¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Palermo. ¿Qué partido se nos viene en la cancha número uno? Clave, clave para las aspiraciones de la Ensenada, RS Murusantos, clave también para la Natividad y ambos equipos. Martín, con bajas. Exactamente, Gustavo, no van a estar ninguno de los números cuatro el día de hoy. Nachi Duplassi sufrió un pequeñísimo desgarro muy inoportuno a esta altura de la temporada y va a ser reemplazado por Alfredo Capella, este suplente de lujo que tuvo el Artina el año pasado y ahora lo tiene en Natividad. Por el lado del equipo de la Ensenada, Jero del Carril, después de la jugada del fin de semana pasado, fue suspendido por dos fechas. La historia es más complicada porque entra Matías Torres a Baleta, que no es número cuatro. Imagino yo que lo van a poner probablemente de tres, como está jugando la cámara. Por ende, imagino a Facu Sola jugando de back y, ¿por qué no?, al sapo cassette otra vez jugando de uno. ¿Cuántas cosas para descubrir en este partido que, como decíamos, es clave para la Ensenada si quiere permanecer con chances en este abierto argentino? Y obviamente también para la Natividad, para ir agarrando ritmo, funcionamiento y darle tiempo al sudafricano de recuperarse. Pero es la última oportunidad que tiene Muru Santos de quedar en este abierto. Tiene que ganar y por varios goles e imaginarse con una calculadora poder entrar a la final desde la tribuna. Para más novedades lo tenemos también a Jero Llorente. Acá estoy, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Tucán? Hola, Pitu, del otro lado. Estamos en el Palenque Verde, Palenque de la Natividad. El equipo que ya tiene dos partidos adentro, con muchos goles. Dejó en el camino por 23 a 12 a Gisquegar y dejó en el camino también por 21 a 5 a la H. Hoy es su tercer partido y ganando hoy se jugaría una semifinal directa frente a la irenita de Pablo Macdonald. Bien, gracias, Jero. Ya volvemos en un momentito por los caballos. Cruzamos y aprovechamos para recordar la formación, a ver con qué número salen. Bueno, sí, aquí tenemos cambios en el Palenque de la Ensenada RS Muru Santos. Con la número 1 va a estar Mati Torres Zabaleta. Con la número 2, Alfredo Bigatti. Con la número 3, el Sapo Cassette. Y Facu Sola finalmente estará con la número 4 en la espalda. Bien. Y repasamos la de Natividad, Jero. Sí, la formación de la Natividad, formación habitual en los primeros 3 jugadores. La número 1 para Jeta Castañola, 10 goles de Handicap. La número 2 para Polito Pieres, 10 goles de Handicap. La número 3 para Barto Castañola, 10 goles de Handicap. Y la número 4 para el gran Alfredo Capella, 8 goles de Handicap. Total de 38 goles para la Natividad. Suplente va a estar Lerín Zubiabre y Tommy Beresford. Bien. Y nos quedamos ahí por ese Palenque. Vamos a repasar también caballos de la Natividad. ¿Vos sabés que suponía que iba a jugar Beresford hoy? Yo también. No sé. Era el suplente, el que tenían. El que el año pasado, ¿se acuerdan? Cuando se sentía mal Barto. Que jugaba, no jugaba, se bajaba, no se... Y que estaba listo. Era Tommy Beresford. Es como que nunca le llega la oportunidad. Muy raro. No le llega la oportunidad, claro. De estar en el banco y va a cambiar de equipo, me parece, el año que viene. Un Tommy Beresford que está jugando Copa Cámara de Diputados. Un Chapaleo Fou. Sí, sí. Terminó, está en la semifinal de la Cámara. Terminó ganando por dos goles al duro equipo de La Cañada. El otro día, pasaporte a la semifinal de la Cámara. Y van a enfrentar... A Lovero. A Lovero. Guay. Bien. Ejero, aprovechamos, repasamos caballos de Natividad. Así es. Yo creo también que Tommy Beresford también creía que iba a entrar él. Pero bueno, tal vez al haber llegado a semifinal de Cámara, también le viene bien guardarse y cuidarse y enfocarse en su propio torneo. Acá está entonces la caballada para el primer Chaker. Jeta Castañola, arriba de Peregrino Flash. Polito Pérez, arriba de Monkey Puzzle. Barto Castañola, arriba de Joe Dan. Y Jete Mafia, la de Alfredo Capella, para este primer Chaker. Acá está también Nachi Duplessis. Después, si podemos, le podemos hacer una notita para que cuente un poco de su pierna. Sí, obvio. Peregrino Flash, el caballo de los Zabaleta, ¿puede ser? Ahí te averiguo. Préstamo de Ramiro Zabaleta, me parece que es un macho muy bueno que tenía Ramiro. Bueno, Pitu por allá, caballos para el primer Chaker. Tenemos caballos y si les parece también, después les comento cómo se va a parar este equipo en la cancha, más allá del número de las camisetas. Tenemos a Mati Torres Zabaleta, que estará con Majito Simpática. Alfredo Bigatti con Luca Mujer Maravilla. Zappo Niña Loli para el Zappo Cassette. Y Facu Sola con Incari Sinfonía. Este equipo, en la previa por lo menos me comentan aquí en el palenque, el Zappo Cassette va a estar jugando de delantero. De dos estará Bigatti, de tres, Mati Torres Zabaleta y de back Facu Sola. Bueno, de alguna manera lo que imaginábamos en la previa, ¿no, Chuchano? Mati Torres Zabaleta que viene jugando también en la cámara como número tres. Era bueno dejarlo ahí. Un Zappo Cassette que tiene en su ADN también está jugando de número uno. Es un goleador, es un número tres muy ofensivo. La verdad que tenía lógica, ¿no? Mati Torres Zabaleta era el típico número dos. Me parece que sigue. Pero hoy con la experiencia que agarró en Leo Sopo, en Gofacu, el año pasado con el Arstina, lo vi muy bien como número tres en la cámara. Maneja los hilos del equipo, sabe jugar, juega con tres chicos, los ordena muy bien. Me parece que es un buen cambio para hoy. ¿Al que más le va a costar esa Facu Sola de back? Yo no sé si no le va a encantar jugar de back. Va a ser el caso de Pitaluga que se rehúsan a jugar en esa posición y de golpe se van a dar cuenta que es bastante divertido. Que si la lees con la pegada larga que tiene y la fuerza que tiene el Facu, podría estar bueno. Repasamos posiciones de este grupo A, del abierto argentino. Recordamos que más temprano hubo triunfo en el duelo de Irenitas Grand Champions, que por eso es líder de este grupo A. Tres jugados, tres ganados. Acá me queda una duda. Porque hubo un cambio reglamentario que lo aplicamos en Herlingham. No se cuenta la diferencia de goles, sino la cantidad de goles a favor. Sí. Para determinar quién pase y quién no. ¿Te acuerdas? Fue el cuento de la Artina contra la Delfina, que decíamos que tiene ganado por ocho. Y después dijeron, no, no, no es la diferencia de goles. Son solo los goles a favor. De hecho, si la Artina hubiera caído contra la Ensenada metiendo más goles, hubiera quedado casi mano a mano con la Delfina. Con lo cual, mirando esta tabla, quiere decir que Ensenada... Esto debería ser goles a favor. Me imagino, por diferencia de gol 27, no tiene Natividad. No ganó dos partidos por más de gol. 23 a 12, 21 a 5. Puede ser perfectamente 27 goles. Tranquilamente, Natividad. Bueno, hoy la Ensenada, que está con cuatro puntos, debe ganar. Ponerse a seis y ganar por varios goles. Para estar a la altura y darse la chance con una calculadora que se le dé un resultado en tener en esta actividad el fin de semana que viene. Pensemos en esto. Perdió por dos el partido, digamos, si se da un triple empate. Si se da un triple empate, cayó por dos. ¿Debería hoy ganar por tres o más? Por tres o más. Más simple, tiene que ganar hoy y que gane la Natividad, le gane a la Igrita. No, no, pero ganando por uno queda afuera. No es que tiene que ganar, tiene que ganar por menos o por tres. Pero después depende del resultado. Siempre va a depender del resultado. Pero si hoy gana por uno o por dos, queda afuera. Tu gana, siempre sos disparador de preguntas interesantes. Justamente Facuzola juega de número uno y lo va a hacer de back. ¿Te parece a través de redes sociales llamar al recuerdo de la gente? Que jugadores pasaron de uno a cuatro. Perfecto, dale. No digas nada más. No, Chochan, no, no tenés que contestar vos. Ya se le sale de la back. Bueno, Chochan, perdón. Peregrino Flash era propiedad de los Zabaleta, hoy es propiedad del Jeta Castañola y es la yegua que va a usar en el primer cháquer. Sí, macho es, macho castrado, muy bueno. Bueno, lo veremos a Zappo otra vez de uno, lo veremos a Facuzola por primera vez de cuatro. Qué cambio, ¿no? Torres Zabaleta jugando el abierto de tres, tampoco lo vi nunca. No. El único que vi fue a Bigatti de dos. Torres Zabaleta que parece con mucha experiencia, debutó en el 2019 con la natividad. Eso. Eso ibas a decir, ah, te estoy leyendo la mente. ¿Cómo me lees la mente? Pero en el Interim ganó el Abierto de Tortugas, Tupen, jugó, ganó el Abierto de Tortugas. Tiene muchas cosas a favor, ¿eh? Bueno, y justamente en el debut de Barto Castañola en el Abierto Argentino, Mati Torres Zabaleta era su compañero. Barto hoy tiene 21 años, 10 goles de Handicap. El primer abierto lo jugó allá por 2019, lo que marcábamos. Cuatro abiertos jugados. Cuatro abiertos jugados con 21. Y si ve la ficha de Jeta, cuatro abiertos con 19. Es increíble. Y si ve la ficha de Poloto, dos abiertos con 16. O sea, no es normal. No sé si alguien está habituado al Polo que está mirándonos. Esto no es normal. Estos chicos rompieron todos los moldes y van por todos los récords, ¿no? Sí, sí. Haciendo historia. Bueno, ahí salen los equipos al campo de juego. Cada uno desde su palenque. La cancha está un poquito más verde, ¿no? Me parece por la lluvia. Llevieron 40. Claro. En Pilar, 10. Pilar, yo me agarré un diluvio en la Panamericana el domingo. No sé si a usted le pasó. Hoy no. Parte inundada. Digo, bueno, qué bueno. Llego al Polo Juan, va a estar todo mojado. Volaba tierra. No había caído una gota. No. Bueno, por el otro lado, mirá, repasamos el perfil de Facundo Sola, el cordobés, hombre de la encenada, R.S. Murusanto. 32 años, 8 goles de Handicap en este 2022. Así que va a tener 9. Su primer abierto lo jugó allá por 2012. Pasó por distintos equipos. La Guada, Washington. 11 abiertos jugados. Mirá la experiencia de Facu. Y lleva 14 goles en este abierto. Hoy será el back de la encenada. Qué cara de concentración en todos los jugadores. Y qué desafío para Facu Sola debutar como número 4 en el partido probablemente más importante de Murusanto esta temporada. Sí, y aparte ve los antecedentes. Y estos chicos metieron 23 y 21 goles. Y está Jeta Castañola. Y está Polito. No, no, por eso. Bueno, me acuerdo, Sebastián Marlos, ¿no? Jugando de back, que tampoco lo habíamos visto demasiado, reemplazando a Nero en la final de 2013. Claro. Otro compromiso para ese gran jugador. Bueno, ahí estamos en la presentación oficial. Como en cada fecha tendremos un throwing muy particular, el de inicio. Y en este caso estará a cargo del centro de quimioterapia. Que recordemos, bueno, a ver, como terapia, la quimioterapia es un complemento. ¿Cómo definirlo? Un facilitador, proveedor de estímulos a través del caballo. Y charlaba con la gente que trabaja en el centro. Y me decía, bueno, es como una manera de abordar de una forma, si querés, integrar distintos componentes, trabajar en lo cognitivo, en chicos con distintos problemas o limitaciones. A veces en lo motor, a veces en lo sensorial, a veces en lo emocional, en lo social. Bueno, y ahí están, ¿eh? Precisamente ahí abajo. Sí, son el centro de quimioterapia Meraki, donde se encuentran en el Club Hípico Militar San Jorge. Y ahí abajo, lo ibas a decir, Gus, están Alex y Piku, dos de los chicos que reciben esta equinoterapia. Y ahí están dándose el lujo de tirar este throw-in. Y la verdad que a esta altura del año, el año pasado o el anterior, estaba a punto de salir la sanción de la ley para que las obras sociales también lo puedan adoptar como cobertura. Finalmente, bueno, muchas veces la gente que está encargada de gobernarnos está más preocupada por cuestiones internas que por lo que verdaderamente le importa a la gente y le preocupa, obviamente, a los integrantes, no solamente a estos chicos o a esta gente, sino a todas esas familias. Se distrajeron en otras cosas, la ley ya tenía media sanción, nunca terminaron de aprobarla y ahí quedó dando vuelta, con lo cual tiene que volver a hacer todo el recorrido por senadores, por diputados. Así que, muchachos, a nuestros dirigentes, pónganse las pilas también, que esta gente también lo necesita. ¿Y eso? ¿Alguien va a jugar con eso? Ah, la pelotita. No, esto debe ser para que la Llego esté calmada, me imagino, antes de empezar el Cháker. ¿Otra idea de Bigatti? No, otra idea de alguno, otra revolucionaria idea. Yo me imagino por ese lado, ahí no ve. Pasamos de los antojos fallos a esto, ya no ve nada. Ahí está el primer plano sobre Alfredito Capella, el bombardero de Santa Fe. Hombre, me posesiono. Cuando me sale el sobrenombre, me encantó. Y además, la verdad, que le pega tan fuerte, que es como que, nada, no te deja mal plantado. Viste que por ahí vas a gritar un gol y la... No, no, Alfred siempre. Pero, bueno, buena chance para él, hombre, que ha pasado por distintos equipos aquí en el abierto argentino y que está jugando, pensemos en esto. Jugó la clasificación con Matis Torres Zabaleta, reemplazándolo a Rodrigo Ribeiro de Andrade en el equipo de UAE. Obviamente, el overo no entró, pasó a jugar la Cámara de Diputados y Alfredo tuvo que dejar ese lugar porque ya era miembro, ya era parte del equipo de Centauros. Correcto, terminó jugando el otro día. De hecho, jugó contra su ex equipo y terminó cayendo. Jugó un partidazo UAE y terminó siendo semifinalista de la Cámara. Bueno, repasamos un poco los puntos. Como siempre, Capitanes, Sapo, Polito, recuerden que hablamos con ustedes solamente para informarles los fallos y si hay alguna pregunta de tipo reglamentario, recuerden que vamos a ser muy estrictos con la disciplina y bien estrictos con el tema de las jugadas peligrosas. Las que nosotros consideramos peligrosas vamos a ir bien para adelante. Bueno, así que mucha suerte. Les pido que, como Capitanes, nos ayuden a mantener la disciplina de sus compañeros. Eso es muy importante. Estamos, suerte y buen partido. Número 3, verde, par o impar? Par. Es par, arranco tirando yo de acá para allá. Bien, Tucán. Venís, impresionante, eh. ¿Cómo va? Agarra un igual al loto. 8 de 8. Igual a la lotería. Ahora, decir que en esto no hay premio de por medio, salvo sacar. Si uno le ponemos un premio y dejás de acertar. Bueno, ahí está Gastón Lucero, Guille Villanueva, los jueces de este partido, el tercer hombre. ¿Y el árbitro? Pepe Araya. Mirá Pepe, una virtud de árbitro, ¿no? Todo listo y hay juego. Cuidado. Barto Castañola. Libere azul, ¿no? El tío azul no libera. Y no, le van a cobrar falta. No, no, no. Hay que liberar, hay que liberar. ¿Y eso? Me imaginé que iba a terminar así, ¿no? Una falta cara. No liberó a tiempo. Pero es importante. Penal de 60 yardas. Para acá. No, no. Se dice una sola vez, capitán. Gracias. Es así. Libere para el costado. Buenísima la llegó el sapo, ¿eh? Mirá cómo recula. Cozo no se mueve, lo cierra. Pero claramente estaba mal estacionado. Este falso, falso tres, podríamos decir, el día de hoy. El sapo que está jugando Niña Loli, ¿no? La hija de esta yegua que lo acompañó, esta hija de Lode, que lo acompañó 11 abiertos consecutivos. Desde su debut, prácticamente la historia de la Guillermina con Nico Pérez. Va Camilo Castañola, el Jeta. Entró nomás, poniendo las cosas 1 a 0. Tempranito, primera jugada, salida, falta allí. Qué cara, ¿no? Sí. Qué cara. El throwing, falta, penal. El árbitro que estaba muy bien ubicado, ¿no? Algunos reclamaron fuera. Acá hay duelo de goleadores. Están los dos con 23. Ahora pasa a 24. Jeta Castañola con este gol. El otro es... Zapo Cacete. Zapo Cacete. Me imaginaba. Y gol 130 en la carrera de Jeta Castañola. En este es su cuarto abierto. Número redondo. No, no, va muy bien. ¿Cómo te gusta a vos? Va muy bien. Romper todos los récords. Buena salida de Stroben y se viene Polito. Ya la recuperaba por allí Matis Torres a Baleta. Y Polito en monkey pase. Mira la fuerza que tiene, la lleva pura sangre. Y se viene Bigatti. Quería soltar la habilitación justamente para... Ahora sola. Adentro de la sesión. Apá. Si es tropezó la llego, feo. ¿Llega? ¿Cómo no va a llegar? Bigatti primero. El Zapo Cacete ahora. La ucha que va con destino de gol. Se empieza a abrir. Le da poquito el mimbre. Queda ahí. Alcanza a sacar la bar. Barto Castaniola. Ah, Facu, que no pudo. Qué gran tiro que había hecho el Zapo, ¿eh? Se complicaron los dos. Uy, el Zapo para Bigatti. Tienen revancha, tienen revancha. Se viene el dos, se viene el dos. Y ahí está el de Chascomús. Poniendo las cosas, uno iguales. Se había ido a cambiar Barto, ¿no? Y no se habían dado cuenta los compañeros. Caballos muy ahogados. Una temperatura... No sé si es tan alta, 32 grados, pero muy pesado. Mucha humedad. Cancha de paradermos, corre poco viento. Caballos que se ahogan. Había aprovechado para cambiar. Barto Castañola nunca imaginó que iba a venir un contraataque tan rápido. Y este muy lindo gol de Bigatti. Sí, era la yegua que ya había tropezado. Entonces aprovechó la jugada, pero no llegó a volver. El baján del cassette fue una maravilla, ¿no? Porque se la puso en el taco a Bigatti. Asistencia 1, anotale, a este jugador. Bigatti nuevamente. Uy, Alfredo que pasó. Se vino otra vez a Alfredo. Buscando el arco. Con lo justo. Quería llegar hacia Polito Pieres. Nada que hacer. Bien por Alfredo. Y así la encenada. La vuelta a las cosas y pasa a ganarlo. Y está más ligero la encenada. Y los caballos están más rápidos, más pronto. Fíjense, sujeta. Sujeta a Barto. Acelera a Bigatti. Mirá cómo lo deja en el camino a Barto. Algo poco común, poco normal. Abre muy bien la cara del taco por atrás de la yegua de Polito. Ya capearon todo de caballos. Gran partido en la 1 de Palermo. 21, 22, 23, 24. Que dice cuando el caballo te queda un poco pesado. Probablemente en la segunda entrada van a andar muchísimo mejor. En las repeticiones. Claro. La bajaba bien Barto que se viene. Castañola ha abierto sobre la derecha. Se la termina yendo afuera y se la salida para la encenada. Lo perdonan. En este ritmo, mamita, eh. Si van a jugar a este ritmo todo el partido y de vuelta casi sin faltas, va a ser extenuante. Para los caballos y para los jugadores se sonó como sonó pegarle con la caña. ¿Viste? Que no le pegó con el cigarro como él hubiera querido. Se salva en esta Mouros Santos. Primer saque para el cordobés de fondo. Nos ubicamos justamente. La historia era abierto, ¿no? Sí. Alguno debe haber tenido. Los compañeros fueron a cambiar, quedó él solo y... Puede que sí, pero como número 4, el primero. Primero. Y ahí está Facuzola como último hombre. Alcanza a bajarla. Mirá que bien, ¿eh? Pero... Amanso jugando de back. Se atajó y salió jugando. Sí, salió jugando. Tranquilo. Poco nervio. Lo raspó a la pasada Polito. Ahí vemos una vez más la jugada. Llega bien Barto. Le bloquea bien el taco. Casi de memoria el Jeta. Se juega la pelota. Y le va a intentar pasar la bocha a su compañero. Aparece muy en el fondo de la pantalla. Ahora sí, para que la vemos mejor. Ahí está la repetición. El tiro de Jeta. La para muy bien el cordobés. Y cuando sale jugando, ¿ven? La toca atrás. Se pasa Polito derecho. Probablemente debía haber entrado de revés el número 2 de natividad. Así entienden los jueces. Penal de mitad de cancha. El cordobés le puede tirar de ahí al arco, Facuzola. Tiene una pegada tremenda. Sí, tiene muy buena pegada. Bueno, de hecho... Por eso mucha gente exige y pedía probarlo en algún momento como número 4. Bueno, mira, a ver. ¿Cómo estarán las redes con eso? Ya chequeamos. De 1 a back. Recordamos que nos pueden escribir a las redes sociales que aparecían allí. Las nuestras o las de ESPN. Nos llegan las preguntas. Mientras tanto, Polito que la paraba. Barto Castañola que la lleva. Busca con ese pase a su hermano menor. Antes, Mati Torres Zabaleta. La sacaba justito para la posición de Alfredito Bigatti. No, no. Basta Capela todavía, ¿eh? No. Zola. Uy, qué buen tiro de Zola. La bocha que va a quedar adentro de las 30. Por eso lo ponen a trabajar justamente aquí en Alfredo Capela. Ahí está. Ahí sí lo nombraste. Los llamaron. Atendió el teléfono Capela. Ya. Dale, que está, dale, que está. Barto Castañola y... A buscarlo por así al Jeta. Los caballos los ahogan, ¿eh? Mira cómo se recuperó Facuzola. Sí. Mati Torres que llegaba primero. Otra vez lo van a buscar al Jeta. Doble marca sobre él. Le va a quedar a Polito. Le tira al arco. Trabado por Bigatti, pero con falta. A ver. Los jueces estaban mejor ubicados. Mirá, tres caballos por Cháquer, ¿no? Falta un minuto diez. Van casi todos a buscar el tercer caballo de este primer Cháquer. Puelvo a repetir. Un día agobiante hoy en la 1 de Palermo. Ahí está el toque. Tiene que pasar todo el caballo de Bigatti del lado derecho, del lado del taco. Fíjate, acá vamos a ver aún mejor. Bigatti que intenta pasarse por atrás de las patas. Traba el taco y para mí parte de la yegua de Bigatti todavía estaba del lado izquierdo de Polito Pérez. Por ende, penal de 30 en favor de Natividad que puede empatar el partido. Nos va a quedar una jugadita más. Bueno, va el Jeta. Camilo Castañola. Esta vez, como desde la 60, no falla. Y pone las cosas. Dos iguales. Gol 25 para él en este Palermo. El Jeta que tiró el penal y habló con el peticero que tenía la espera en la esquina. O me pareció mal. Lleva a mesa. Cambiala, tráeme la gata. Poné la otra montura. Increíble, ¿no? Qué tranquilidad tiene esto, chico. Me sorprende. En la época de la espadaña de Chapalefú, que estábamos viendo en el entretiempo del partido anterior. ¿Cuántas monturas traían? Papá creo que tenía tres. Ah, tres. La doque jugaba y un caballo de peras por si una yegua se mancaba. No más de tres monturas. No, no, tres. Yo traía tres. No sé si tenía cuatro. Pero eso no colaboraba con la industria. Hoy hay 14. Claro, es cierto. Bonito traía 14 monturas. Con la industria del cuero y la fabricación de monturas. Nosotros traemos peticero. Sí, señor. Y dos ayudantes. Era la changa en Viral Chico. Contratarte uno por el día. Y el camionero mío, que era Pacheco, era el que me tenía a la espera. Hoy viene una flota. Hoy viene una van para cada jugador. No, no, y... Pegamos la repede acá. Me parece que les cobran terminar jugando, pegando por abajo el cubote tomado, ¿no? Estamos de acuerdo. Perdón, no te escucho. Sí, 60 yardas. Sí. Ahí está. 60 para la natividad, que lo arrancó ganando. Nos juega acá. Pasa el tac. Estamos bien. Gracias. Polito, ¿no? Me parece que tienen razón los jueces. Puntaba para el otro lado. La bocha la tenía a dominar el sapo. Pegó cubote tomado, sí. Pero ya 60. Me parece que es suficiente, ¿no? Y segundo 60 que tendrá entonces el Jeta. Sumó así el primer gol del partido. Y puede ser el tercer gol de penal en este cháquer de Jeta. Sí. Con 24 segundos por... 22 por jugar. Va Camilo Castañola. Entró, no más. Uno más para la natividad. Y ahora vuelve a ganarlo por uno. Tres a dos. Y me parece que se van a ir todos a cambiar. Se paró el reloj, no lo prendieron de vuelta. Tengo una pregunta. Bautista ahí, que jugó de back y después fue a jugar de uno. ¿Vale? Obvio. Porque ese fue al revés. Fue al revés. Vale. No, las dos funcionan. De back a uno, vale. Vale también. Obviamente mucha gente está diciendo Marco Segi, que es el que más rápido le sale a todos. El emblemático. Pero tenemos uno que ganó triple corona. Nacho. Pero no tenías que contestar vos. No tenías que contestar. No, pero puede ser Nacho. Tenemos uno. Yo tengo otro que ganó triple corona. Tenemos uno que fue gran goleador, gran número uno, de los mejores. Gran número uno. ¿Fue o es? Sigue siendo. No, fue. ¿Cuándo? Fue. Gran número uno. El mismo es. Facundo Pérez. Como back. Claro, para mí fue Facundo Pérez, pero vos dijiste fue. Fue. Ya te vas a dar cuenta por qué. Fue gran número uno, extranjero. Ganó triple corona como back, sin embargo. Bueno. Es una ayudita de año. Ayudita, está bien. No lo estoy nombrando, estoy diciendo el año. Está perfecto. Bueno, rapidito. Recordarle a la gente que los partidos de mañana se adelantaron media hora. Todo esto tratando de escaparle al agua, a la lluvia, con lo cual nuestras transmisiones, tanto en cancha número dos como en la uno, van a comenzar más temprano. Y los que vengan a Palermo, que vengan más temprano. Exacto. Bueno, acá hay una pregunta. Tomás Garmac. Dice, ¿cuál es el equipo con el promedio de edad más alto? No sé si lo tenés. El promedio de edad más alto debe ser la Dolfina. Por otro, se lo baja mucho, pero... Sí, pero lo tenía por acá, pero la Dolfina era el de mayor edad. Los 47 años de... O 46 años de cambiazo. De cambiazo. Le baja, bueno, contrarresta contra los 16. Sí. Capaz que sigue 47, ¿no? 47, ¿eh? Yo creo que 49. Como trabaja Nachi, ¿no? En Palenque de la Ensenada. Por acá también trabaja Nachi Duplesis, hablando con Capella. Pero en el otro está el coach metido de cabeza, ¿no? Están tratando de solucionar un par de cositas. Pasemos caballada, ¿no? De natividad, ¿gusto? Ya que lo tenemos en primer plano, Alfredito Capella. En natividad. Sí, natividad. Santana la llegó al de Jeta Castañola. Anaís Urblondi, la de Polito Pérez. La tía Ramona, la de Barto Castañola. Ahora Alfredo Capella, arriba del Chalo, la Lulipop. Bien, y del otro lado. Tenemos a Mati Torres Zabaleta, arriba de Monjita Sirena. Luca, qué locura. Para Alfredo Bigatti, para el Zapo Cassette, Anaís Ur X. Incari, tranquila, para Facuzola. Miren el mimbre, si el camarógrafo puede del tablero. Ah, mirá. Con la escalera. ¿Qué está, comando la cámara? Un foquito. La banderita, el foquito. Sí, sí, no, siempre del lado del tablero. Los cascos con imán, los cascos con imán, ¿no? Justo el mimbre que está del lado del tres, tuvo que poner dos escaleras para que no se le venga el mimbre abajo. Es una pelea gable. Ah, mirá. Qué atento. Qué atento, mirá, en Chile, José Larraín, el Moneda, que pregunta por Pipe Berchelino y cómo le está yendo en la cámara. Le decimos que ayer ganó. Perdió, pero ganó. Claro. ¿No? Sí, perdió, pero clasificó para las semifinales. Esa sería la conclusión. Ya vamos a repasar las semifinales de la cámara. Estaremos así en vivo, ¿eh? Porque ya hay juego. Segundo Cháquer en marcha. Amagaba Polito. La tiene Barto. Con el approach largo. Llegó. Pero está jugando bien la debida, ¿no? Arrancó. Parecía un cambio menos que Mourou Santos, que iba con mucho entusiasmo, con dos buenas jugadas, dos goles. Los tres goles de penal del Jeta Castañola los siguen teniendo arriba en el marcador. Pero está jugando mejor este Cháquer. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué vuelta, Pedro! ¡Qué animal! Ya la bocha la ha recuperado de vuelta. La bocha tiene que pasar por este Ecuador, ¿no? Por el sapo. Y acá está el sapo que lo ve pasar a Bigatti. A él lo va a buscar. La bocha que le va a caer un poco atrás. Por eso, Capella. Aparecía Mati Torres. Doble marca sobre Barto Castañola. Esto es impresionante. ¿Cómo se tiran a pasar? Mirá, ahí se le va a frenar la lluvia. El traicionero es la tribuna. Sí. Si un caballo se acostumbra. No hay otra cancha con tribuna en el mundo. Como esta. Cada vez se la alejaba más. Bacuzola. El sapo que hacer. Le va a quedar a Camilo. El Jeta. Ve que pasa Barto. El tuquecito para buscarlo. Veía que llegaba antes el sapo que hace. Por eso, dijo, sin falta. Se borró de la jugada. ¿Escuchaste el grito de Fakuzola? Al sapo que hace. No. Este no coincide. No coincide. No coincide. No coincide. Este no coincide, la verdad. Parece que lo raspó bien ninguno. Los dos tenía línea. Acá no estamos yendo a... El bajander muy bueno cola. Acá está como lo toma, ¿ves? A la pasada. Lo toma. No. No, no. Todo lícito, todo legal. Lo de Alfredo Bigatti. Está arriba de este caballo creando un disparate. El hijo de la gran agüita. Y me hiciste acordar. Un abrazo enorme a Joe Paulo Gannon, ¿eh? Que ayer se pegó un gol, paso. ¡Qué golpe se pegó! Cerrando la clasificación. Increíble. Ganaban por tres. Con ese resultado entraban en la semi. Se pegó un gol, paso. Le meten un gol. Gana solo por dos y queda afuera. Sí, jugando por tres, claro. Toda la noticia es en un minuto. Y hoy se golpeó Marcos y Paola, feo. Pero está bien. O sea, quedó dormido tres minutos. Pero está bien. Ya los estudios le dieron bien. Y, bueno, un abrazo grande a Marcos. Presidente de la asociación de jugadores de Polo. Qué temporada, ¿eh? Bueno, coincidimos con Pepe Araya, que era todo legal. Todo permitido. Y la bocha que la gana la gente de Natividad. ¿Dijase la capela? No, dejase la jeta. Este arco no la erra ahí. Polito. Ah, abierto sobre la derecha. Se termina perdiendo afuera. Es que sale por el mismo lado, ¿viste? Sí. Si el arco se moviera un poquito para ese, van tres goles más. Ay, corramos el arco y ya está. Si tiene un imán. Con esto con imán, se podría... ¿Está el señor con la escalerita? Por él es ruedita. Por él es ruedita. Por él es ruedita a Simani y ya está. Mirá qué partidazo tendríamos, ¿no? No lo haría en el arco. Tenés que arreglar con el bandericero que te lo vaya corriendo, ¿no? Bueno, es una actividad que metió los únicos tres goles de penal, ¿no? Todavía no tuvo goles de juego. No. Y ya llevamos... Un chacer y medio. Exactamente, del segundo. ¡No, no, no, no! ¡Déjame uno! ¡Venita! Qué complicada la tiene Bigatti. No es lo que tiene que pegar. Sí, la tenía complicadísima. Tenía que pegar muy lejos. Otra vez, una actividad que lo recupera. ¡Ajá! Pareció falta ahí, ¿eh? Capaz que falta, ¿no? Sí. Estamos muy cerquita. Capela se terminó peorando, de hecho, después de pegar la pelota. Bigatti. Este es otro binomio que es tremendo, ¿eh? Bigatti, con qué locura. Fue a dos goles más. Negro, mono. Cuantos. Y ahí está. Lo buscaban otra vez a Zola. Le va a quedar a Bigatti. Y Bigatti que encaró. Capela, firme. Para sacarla de ahí. Y ahora, Polito, que dice, ¿para dónde vamos? Uy, se la robaba justito. Tres tiros por un peso y eso, Capela. Sí. El Zapo, Cacet. ¡Ah! Se van a faltas a Capela. Y choca en azul. No lo deja salir a la jugada, ¿no? Sí, apura en azul la jugada. Igual que allá. Uy, qué mal le va a caer este fallo a Zapo. Qué bien se la chorreó ahí. Parado. Fíjate, acá lo que dicen, que no lo dejó salir a Polito Pérez, ¿eh? Polito estaba ahí. ¡Tum! Dale, perfecto. Vamos con esa. Sí. Ah, viento la de vuelta. No, no, no. Polito está ahí, ¿ves? Pero Polito la Gigua le hace una jugada, se le mueve de atrás. Queda un poco aparquinado, ¿eh? ¿Sabes qué? Viviendo la repa y me quedan dudas. A ver, ¿qué dice? Tenemos dos cosas. Primero, esta jugada es faun de Capitán Azul, porque está con la pelota y es innecesario el choque, puede pasar por un lado o por el otro, o sea que es lugar verde. Y después les pedimos que bajemos la intensidad con los reclamos, en general a todos. ¿Estamos? Están todos advertidos. Gracias. Es lugar verde. Muy bueno. La verdad, estoy confundido eso, ¿no? La charla fue muy buena. ¿No? Nadie dijo juego. No, no. Bueno, por favor, por favor. Nadie dijo juego. Nadie dijo juego. Tranquilo. Por favor. ¿Están manejando bien un partido complicado, me parece a mí? Sí. Están los jugadores complicándole la tarea, ¿no? No. Es limpio, pero hay mucho en juego. Hay mucho en juego, con lo cual... Las pulsaciones están a mí. Concentrado, querés sacar ventaja dentro de lo deportivo, querés sacar ventaja de todo. Donde ves que uno fue a cambiar y quedaron cuatro contra tres, querés sacar rápido. Bueno, recién en el partido anterior... Pero bien el referato, ¿eh? Lo mantienen bien. En la irenita contra la irenita de Six Square. Un jugador de la irenita de Gran Champions, sacó sin que le digan juego, terminó en throw-in. Throw-in, sí. Tiene que decir juego. Bueno, le pegaba... Uy, de punta aparecía por allí y se venía Matriz Torres a la aleta. Perdón, Facu Sola. Capella que la recupera. Uy, qué fuerte le pegó a Capella. ¡Sacó! ¡Uy, bien por Mati Torres! Y otra vez le va a quedar al sapo, que hace que levanta la vista arriba de la torna. Ve dónde se le muestra... ¡Ay! La agarró mordida, lástima. Sin embargo, y Gatti que vuelve a buscar el arco. Mati Torres que la venía esperando. Bien por Bardo Castañola, ¿dónde la sacó? Y miren... Pero mirá que bien ubicado está Facu Sola, ¿eh? Claro. Hay que tener experiencia para acuar de baque, quedarte ahí, tener paciencia. Recuerda que por ahí encontró su puesto el cordobés. Lindo tiro para ponerlo otra vez adentro de la 60 que defiende Natividad. El sapo que apuraba, Mati Torres que la quiere ganar, alcanza... ¡Ay! Si volcaba antes, Gatti le quedaba, sin embargo le quedó al Jeta. Mirá cómo va Bardo por acá adentro. Sí. Camilo que corre hacia el lado de Dorrego. Se va para el otro lado. Claro, se va cerrando un poquito sobre el centro de la cancha, buscando que se escape del radar de Facu Sola. Es el último hombre de Natividad. No era cómo llegar al auxilio, ¿no? Ahí están los dos hermanos. Uy, Mati Torres que llegó ya. Pero que llegó Torres. Sí. Los conoce de chiquitos. Los metió en la clasificación. Y en Palermo. Claro. Bien por Barto, bien por Barto Castañola. La yegua del sapo que le pateaba la bocha, le daba juego a Bigatti. Alfredo que quiere salir, la tabla que se la devuelve. Para mí, para mí, para mí, para mí. Verde. Tiene un bajando el gordito, pero él está lo bajando el viejo. Y no, 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 tenemos un capitán y no vamos a volver a hablar. No, por favor, vamos a hacerlo a través de los capitanes de los dos equipos. Gracias. Juega complicada esta. Eben la sujeta, patea la yegua, tira Bigatti que va a pegar de derecho, le pega con la caña, va a rebotar en la tabla, acá le van a pedir fuerte. La deja para el sapo y se da vuelta, pega un bajando. Estaba a la izquierda, Barto Castañola, ven, pegamos a Barto. Pega la bocha, la tabla nos da la tabla, ves, y Barto no podía entrar, estaba a la izquierda de la línea, no podía entrar. El choque me parece que fue desafortunado, nunca imaginó el sapo Gasset que iba a pegar back. ¿Ves que está a la izquierda de la línea? Acá lo ven bien, ves que está a la izquierda y que está ubicado atrás el sapo que pide la pelota. Pega al bajander, que lo hubiera podido por ahí quizás pegar, pero la yegua se le dobla con la misma tribuna y la tabla se dobla delante del sapo. No pudo evitar el choque. Ten en visión que le van a Fraud a favor de Muru Santos de media cancha, probablemente. Que el partido salga ordenado, muchas gracias. ¿Estamos? Gracias. Nada más que eso, Pío. Nada más que eso. Bueno. Qué suerte que no cayó arriba de la tabla. Sí, justito. Ya pierdo. La bota no es tan grave, pero la mano, la muñeca apoyando la tabla, el brazo, en todo momento la tenía vista. La culpa acá fue penal mitad de cancha, la culpa fue de Bigatti, que le pegó con la caña. Si le pegaba bien no pasaba nada de esto. Claro, Bigatti que se la largó. Si Bigatti pegaba no pasaba nada. Bigatti le pidió la bocha al sapo, muy obediente, terminó dejando la pelota y se le dio vuelta muy rápido. Lo que decimos hace un rato, se asustan de la tribuna, es algo irrepetible. ¿Quién tiene una cancha con tribuna en la casa? Nadie. Ah, ¿no tenés? Acá, Palm Beach, ni en Inglaterra hay tribunas de este tamaño. Recordamos mañana, estaremos más temprano entonces con lo que es el partido entre la Dolphin y la Irenita Klinova, a partir de las 4 de la tarde. Ya estaremos con el duelo, la Artina cría a la Dolphina. El jueves, las 12.000 finales de la Cámara. Mientras tanto, Facuzola. Uh, Mati Torres que iba a presionar, le va a quedar al sapo Cassette en cara hacia el arco, tratando de dejar las cosas igualadas. Bien como portero, aparecía por así Alfredito Capella. Mirá como más bonito para adelante, eh. Qué atajada de Capella y ahora qué habilitación para bonito para ponerlo a correr. Mati Torres que trata de trabar ese taco de la hucha que tomaba altura, mirá Mati Torres. Recordemos, ganador del US Open este año con Facundo Pérez y hace una o dos temporadas atrás con Cambiazo también ganador del US Open. Sí, sí, dos US Open y una Copa de Oro en Dubái si no me equivoco. Claro, Sola. Polito que no, Mati Torres. Y ahora sí, palo hacia el lado de Borrego. Qué ritmo estar jugando, es ida y vuelta. Solo paran con algún foul cada tanto. Polito que ya lo esperó y se la deja el Jeta Castañola, le pega desde la casa. Vuela, 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 afuera. Por la izquierda esta vez. Qué ritmo, y eso que no hubo goles en este Chaker. Impresionante, igual. 3-2, terminó el primero, 3-2, terminó el segundo. Ahora mirá como la gente aplaude. Sí. Como viene la gente a verlo. Mirá la cantidad de gente que vino a Palermo hoy a ver Natalidad. Y en parte, por mérito de los propios jugadores, la tajada acá de Alfredo Capella fue monumental. Extraordinaria, por eso te digo el nivel y cómo convoca. Ya desde ese año 2019 que hacían rebalsar la cancha 2, que nos impresionaba todo. La gente venía a las 2 de la tarde, se moría de calor, veía el partido y se iba a su casa. Es más, cambiaron el reglamento. De ahí en más, decidieron qué partido iba a la cancha 1 y cuál iba a la cancha 2. Sino un cambio reglamentario. Creo que es el primer partido donde hay un Chaker sin goles de natividad. En Palermo, sí. En Palermo. Sí, en Palermo, sí. Bueno, y además recordemos, el lunes tendremos definición de la Copa Padrillos. También estará en ESPN Polo, en este caso, le recordamos la diferencia entre Star Plus e ESPNPolo.com. Star Plus es la aplicación que podés abrir desde la tele, ESPNPolo.com. Cualquier computadora. Sí. Terna de directores técnicos, ¿no? No, Jero, porque se sumó yo Nachi Duplessis. Les había dicho, está Nachi que le está dando indicaciones a Capella, está Pepe y está el Lolo. Es un trío, el Lolo con el taco, pero este año sin la herradura. Sin la herradura, pero con el chaleco. No se saca el chaleco. Ahí está. Ahí está la clave. ¿Cómo puede tener un chaleco con el calor que hace? Es eso, el chaleco. Ese chaleco del Lolo y la campera de cuero de Clemente Zabaleta. Claro, que me esté un chaleco. Ahí está la caba. Mirá la caba. Lo descubrimos. Es cierto, campera con 34 grados es muy raro. Claro. Contame un poco la caballada, Jero, este Chaker. Dale, el Jeta también es persona, entró al baño del Palenque. Ah, es humano. Es humano, che. Mirá, va al baño. Va al baño. Bueno, el Jeta cuando vuelva del baño va a salir con Open Callaway, la tía Payana para Polito Pérez, Open Easy Game, la de Barto Castañola, Chalo Tigresa para Alfredo Capella. Atento con la Callaway. Es la yegua que nos develó a todos en Inglaterra durante este invierno. Ahora la tenemos para verla en la 1 de Palermo. Caballada de Murusantos. Tenemos a Mati Torres Zabaleta que estará con Verdolaga, Luca Clarita para Alfredo Bigatti, Zapo Lova para el Zapo Cassette y Cachi Chuyo de Esportiva para Facuzola. Verdolaga, los de Matías Torres son todos caballos de Jero del carril. ¿O trajo alguna yegua de él? Ahí te averiguo como completo la lista. Está seguro que la de Jero. Yo creo que de Jero, ¿no? Y está una de las mejores yegua de la historia del polo, la Cachi Chuyo de Esportiva de Facuzola, votada por todos los 10 goles como una de las mejores yegua de la historia del polo. Atento con esa yegua. Y mirá quién viene. Tu amiga, Tucán. La Nebulosa, el Luca Nebulosa. Ya se prepara. Eduardo Novillo se hizo famoso con esta yegua. Qué bárbaro, ¿no? Para nuestra historia. No sé si lo voy a arrancar por ese lado. Sí. Marketing. La verdolaga, recordemos, la yegua que jugó el otro día a tres chakers. Jero del carril. Jero del carril. Por eso. Esta es la lista del último. Estos juegan tercero y último chakers. Estos son los mejores caballos de cada uno de ellos. Parate, parate. Se le termina la cancha al Zapo. Y desde ahí quiere progresar. A ver. Ya llegó Mati Torres para darle una mano. Me preguntan a algunos por qué la lista está clara, acá la vuestra. Un avión se está llevo. Agarrate que no le agarre velocidad. El aprocho largo para buscarlo a Polito Facuzola. Y ahí va la cara. Otra vez. La vuelta venía tomando, pero claro, también tenía que controlar para poder pegar el cogote. Se le terminaba, sino también la cancha. A ellos lo trababan justito a Bartu. Falta de capela. La lista de estos chicos normalmente, si van a jugar en cinco caballos, que es lo que el promedio hace, la llevo a jugar. Primero y sexto, segundo y séptimo, tercero y octavo. Por eso se bajan muy rápido. El primero, segundo y tercer chakers. La quieren entera. La quieren. Saben que estos partidos se definen ahí al final. Sobre todo cuando vemos de fondo, Capella no podía entrar delante del Zapo Cassette. Va a haber falta probablemente el lugar para Mourou Santos. Las dejan frescas. Y ya las saben cómo están. Ya las midieron los primeros chakers. Sabe cuál está mejor y cuál no. Salvo que hace una lista para cinco, para jugar tres chakers. Juegan un rato el primero, un rato el quinto y en parte del octavo. Salvo que sea la marseñesa. Juega primero, quinto y octavo. Enterito o el toro de Bartó Castañola. Muy buenos fueron hoy los buses en el entretiempo. Esperá que viene el gol de Bigatti. Se viene Bigatti. Se viene Bigatti. Buena approach para tratar de dejar las cosas igualadas. Está, 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 está. Bien por Alfredo Bigatti. Otra vez apareciendo con el gol. Bien por el de Chascolos. Qué golazo de Bigatti. Tercer gol de jugada para un equipo y tres goles de penal para otro. Otro dato poco común. Van dos chakers y picos sin un gol de cancha para Natividad. Los tres goles fueron de penal. Dos de 61 de 30. Todos en el primer chakers. Exacto. Y los tres goles de Bigatti. Te decía, escuchaba a Marcos y Horacito la nota que le hiciste para los 100 años. De la situación, sí. Y los recuerdos de los campeones. Espectacular Marcos y Horacito. Marcos dijo, yo jugaba con la Marselleza por el 86 y tres dragones. Impresionante. Y era cierto. Yo se lo jugué. Y él dijo... No sé si dragones, pero al lado de la Marselleza... Y otra vez... El jugador de la cancha, el MVP. Y Bigatti, un muy buen approach para meterse dentro de las 30. ¡Ah! Ay, 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 ay. ¿Por qué no taquear? ¿Por qué no entraste taqueando? Sí, acá sí, ¿no? Era para un toquecito más y trataba de segurarlo. Sí, o hasta por ahí tocarla para atrás y dejársela a Zappo. Mirá, Zappo tenía tiempo de sobra. Yo creo que no lo veo el mejor jugador hasta ahora. Sí. Está on fire Bigatti, ¿eh? Sumando lo que decías vos, Chochan, nos pasaron cinco caballos. Y además acá, por ejemplo, en la natividad, está Fer Llorente, que anota cuando sale cada caballo cuántos minutos jugó. Cuántos minutos juegan. Exactamente lo que hace. Porque eso te sirve para el día después también. Che, esta llegó, ¿cuántos jugó? Y siete minutos. Esta, ¿cuántos? Así es. Y nos pasaron solo cinco, así que seguramente sea como vos dijiste. Uy, lo que está haciendo este chico arriba está llegó. El Geta da vuelta para el otro lado, busca escaparse... Mirá, 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 con dentro a cambio, mirá. Se va un justito para trabarlo, vuelve a ganar la bocha, le queda adelante, un toque más. Ya se la deja a Polito. Polilla que se viene y ahí está, Polito que va, toques cortos para escaparle a la trabada. Sigue Polito, sigue Polito. Buena pro, 10 gol de la natividad. Mira, qué lindo gol de Pablo Pérez. Qué partido, estamos bien. Arriba de la boina, boina. Extraordinaria, la boina, la yegua que nos desveló el año pasado en el abierto de Herlingham, que hizo una corrida tremenda, un gol descomunal contra el tablero, un avión a chorro, la que tiene Polito Pérez para meter probablemente uno de los goles más lindos del partido. Sí, sin duda. Bueno, Tucán. Un brazo, mejor con el partido, sin duda, dudas. Lo que seguía a la conclusión que el año pasado, el Chochan vivió desvelado. Porque nos desvelaba, nos desvelaba. Desvelaba. Claro, sí, sí, por eso no pudo dormir entre panermos. Me dejó sin dormir varias noches. Para que viene otra vez. Y ahora Barto. Ah, y el toque que le queda. Se enojó Natividad, eh. Mati Torres que no. El toquecito. Ah, buena lectura. Termina siendo Alfredo Capella. Saca el cogote desde ahí. Ah, y afuera. Y a Libertador. Afuera. Pobre, que estacionó el auto, ¿no? Sí. Alfredito Capella, que recordemos, fue compañero de Facuzola en aquel equipo de Washington. En Washington, sí. En el bus. Con Diego de Capella, ¿no? Y Polito jugó con Sapo Cacet también, ¿o no? En algún momento, ¿o no? En la Alegría, no. En la Natividad. En la Natividad creo que jugaron. No, con Jaime García Huidobro. Para mí, llegaron a jugar los dos. Ese equipo, San José, ¿sí? Ahí no. En algún equipo de esos, con Jaime García Huidobro, me acuerdo, al Sapo Cacet me parece con Polito Pérez. En la Natividad me parece. Che, qué buen partido, estamos viendo. Tremendo el partido. Y ahí va la esportiva. Agarrate, gala. Y se viene Facuzola. Ay, lindo tiro. A ver, llega. Y le va a llegar la bocha nuevamente. El toquecito. Y el gol. Gran, gran jugada del Córdobés. Hoy, back del partido. Back de la Ensenada. Pero marcando como saben. Cómo nos quedamos sin goles. El Cháker anterior vinieron todo de golpe en este Cháker. Tres golazos consecutivos. Buenísima la jugada de un Facuzola que está sorprendiendo a todos en esta nueva posición. Jugando de back y dándose este lujo de ir al ataque. Con un criterio tremendo. Cerrando la jugada con un golazo. 24, 25 fue. Con Cháker. Con Bigatti. Alfredo que la saca para la posición del sapo Cassette. Barto Castagnola. Esto es tremendo. Esta transición de defensa en ataque. Se la dejan a Capella. Y ahí va. Es que tiene una viola chorro. La open boina, ¿no? Qué bonito quieres. Barto que se la deja a su hermano. El Jeta que busca el centro de la cancha. Y ahora sí. A ver, me meto por acá y le sacudo al arco. Y ahí está. Ah, el rebote. Bigatti. El sapo Cassette. Ahora Bigatti. Qué bien Bigatti. Qué partido. Está jugando el número 2. Que no se termine más este Cháker. Este Cháker divino. No me lo terminé. Déjamelo corriendo. Un Cháker para hacer lucir a la Cachilluso Esportiva. Impresionante el golazo que se mandó allí Facu Sola. Gran, gran jugada para esos goles. Donde vos decís, acá la puede mostrar a la lligua. Y ahí la mostró. Tardina y el Cháker. Realmente muy bueno. Ida, vuelta. Muy pocas faltas. Y un Cháker que había empezado ganando Natividad por 3 a 2. Que no había convertido en el segundo. Vinieron 3 goles de golpe. 3 golazos tremendos. El de Facu Sola. La verdad, una jugada soberbia del back. Del nuevo back que tiene Muro Santos. ¿Querés verla de vuelta, Gerardo? Sí, obviamente. La pedís, la tenés, Ferrarini. Porque en realidad fue pedido, te voy a decir, del Tucán. Yo quería que lo viéramos vuelta con el Tucán. Porque el Tucán es un desajugado donde... ¿Qué decís en estos casos, Tucán? Esta es una jugada... De Manta. Y ahí está. Mirá la salida. Y de Pizarrón, ¿no? Mirá lo que es. Fuerte a la derecha le pidieron. Ahí fue el pase. El cordobés que tenía la yegua fresca. Que sabía que tenía potencia. Que tiene velocidad. La larga a correr. Capela que venía por el lado de adentro. Hizo todos los deberes. Todo bien. Pero claro. Un animal lo que venía. Una potencia. Una velocidad. Ante la atenta mirada. Le gana muy bien la cuerda del lado de afuera. Mete un cogote. Casi medio swing. Tres cuartos swing. Para este golazo de Facuzola. Primer gol como back. Entonces, en el abierto. Me gustó. Y la gente participa. Porque si le damos la entrada, acá, por ejemplo. Hernán Traverso dice, Mike Casaro y Alberto Pedro Egui. Jugaron de uno y de cuatro. Bien. Sebastián de Ferrari y Pite Merlo. Jugó de uno, de dos, de tres y de cuatro. Sí. Y así siguen. Hay muchos más de lo que uno piensa. Que han pasado como delanteros y como back. Exacto. Obviamente, los que nombraron a Alberto Pedro como Mike Casaro. Lo bueno es que además, o fueron campeones o jugaron final de Palermo. Carlitos Gracia también, obviamente, que decíamos. Carlitos Gracia debe ser además de los jugadores que pasó por todas las posiciones. Él, Marcos Egui, Nero. Nero fue a alguien que jugó de uno, jugó de dos. Creo que jugó de tres y terminó jugando de back, obviamente, ¿no? Aprovechamos. Vamos hacia el Palenque de la Natividad. Y tenemos caballos para el Cháquer que se viene, Jero. Tenemos. Acá en Palenque de la Natividad la voz cantante fue de Polito. Diciendo que no se pueden quedar los tres enganchados. Y dijo, estamos bien. Nos metieron dos goles nomás. Vamos, vamos, vamos. Caballada para este cuarto Cháquer. Meta, alegra, la de Geta Castañola. Monjita, mentirosa, la de Polito Pérez. Federica, la del Barto Castañola. Open Arabia, la de Alfredo Capella. Cruzamos toda la cancha. Nos vamos al Palenque de la Natividad. R.C. Murusantos. Por allá, Pitu. Tenemos a Mati Torres Zabaleta. Arriba de Anaís Urcesi. Luca Nebulosa, la ya famosa yegua en este abierto. Con las antiparras para Alfredo Bigatti. Jazz Fragata para el Zapo Cacet. Y Cachi Chuyo Caviar para Bacuzola. Para que te meto un bocado. No era la esportiva. Era una hija de la esportiva. Por eso era tan parecida. Me dice, es una hija de la esportiva con naipe. Por ende, se llama Incari Jamaica. Y es propiedad de José Chediac. No es un clon. Increíble. Es igual. Es igual. Y yo cuando la miraba, digo, no, no es. Y ya había metido la pata. Ahora me dicen y me aclara muy bien. Son como Poroto y Cambiaso. Son muy parecidos. Son iguales. Claro, es hija de la esportiva. Los dos equipos donde jugaron juntos Facundo Zola y Zapo Cacet son Chapa. Sí. Chapa 1 con Bautista Egui. Y el otro equipo es la Natividad, como te dije. Viste que habían jugado juntos. Yo recordaba esa dupla que andaban bien. Por acá abajo Jero del carril. Del Palenque de la Ensenada Mulusantus. Todos los caballos que está jugando Mati Torres Zabaleta son de él. Bien. Recién bajó para dar una mano organizando la caballada. Impresionante. Vos sabés que hasta tenemos fans de nuestros periodistas de Palenque. Acá tenemos uno. Acá arriba tenemos... Me dijo, soy el fan número uno de Pitu. Al lado de Ben Jaraya. Mientras tanto, el Zapo Cacet buscaba el arco. La noche que se perdía Benitas afuera. Se enganchó la gente con las posiciones. Cuántas veces estos jugadores han cambiado. En la última etapa, me imagino, Pablo Magdono también empezó de uno, ¿te acordás? Después de dos, de tres. Hubo un año en la artina que jugó algún partido de back. Bien por Polito. Bajar el taco, ¿no? Y acá está la Federica. Acá le queda a Barto. Su yegua predilecta. Y soy el caballo que jugaba hace un ratito Bigatti. Esta yegua con este chico. Son los que hacen distinto a un jugador. Qué locura, ¿no? Y acá otro. Esos caballos que te hacen jugar dos, goles más. El Jeta que la bajaba nuevamente. Tiro de Polito que sale por Dido. Le va a quedar otra vez al Jeta. Le tira el arco. Y es gol nomás. Finalmente la natividad logra de jugada. Toma la voz. Dame el arme. Mirá lo que es la jugada. Pase de Jeta a Polito. Una pared. Polito de memoria por abajo del cogote para Jeta. Y Jeta tiró el arco. Es una pared de fútbol. Son los Globetrotters. La persona que trabaja en las redes va a tener mucho trabajo para cortar los mejores goles del partido. Son varios. Hoy van a tener varios, ¿no? Y si tuviéramos que elegir el mejor gol del partido, te lo encargo. Este fue una artesanía, ¿no? Tomá, dámela. Le gustó más el otro, ¿no? El achacar anterior, más largo. Capaz. El de Facuzola por ahora me quedó. También. Por la corrida. Ligatita. Facuzola. Ahí, jiji. Yo creo que Capela se temió, dijo, por ahí entro con línea. Capaz que es afo. No con línea, digo con distancia. Están pidiendo otro FAO ahí, posible FAO, ¿no? Es lo que digo que están pidiendo los jugadores. Sí, piden el bajander de Facuzola, pero no me pareció, la verdad. Lo que sí me pareció que Alfredito no podía entrar en esa jugada, venía con mucho ángulo. Acá, viste, protestan. Este segundo bajander. Este no. Acá la barra de Arjeta, pega en el aire. Este bajander de Facuzola. Una bocha flotada. No sé. No, yo creo que él, o sea, línea sabía que no tenía lo que trató de ver si tenía distancia para entrar o no. Yo creo que se imaginó llegar antes que tome la línea de jugadores Moro Santos, pero no. No, dobló muy rápido el Zapo Cacet. Fíjate, mira cómo está ya apuntando con la línea, con todo. Venía muy atravesado. Y te vuelvo a repetir algo que repito en todas las transmisiones. Para entrar de punta a una jugada tenés que estar exactamente de punta. No parecido, no un poquito, no más o menos. O de punta o nada. Vamos a pedir que los referidos se lo recuerden cuando empiece el partido. Va Guisermo Cacet. Ahí le atajaron el 40, que es importante para Natividad recuperar esta bocha. El Geta que se la deja Alfredo, trabado por Bigatti. Dan vuelta, segunda chance tendrá el Zapo Cacet. Que gana con la jugada, aguanta la bocha, marca el gol y suma para Can Senado. La piso, la trajo para atrás, a lo de Riquelme. La amasó. La amasó a lo de Riquelme. Y Camela quiso tirar el mimbre sobre la jugada como para el último recurso. Le hizo la pisadita de Riquelme al jugador de Real Madrid. Mirá, acá está. Para atrás. Se choca el arco. El arco que se cae. Vamos a ver con el imán, que ya rápidamente lo ponen de vuelta. Golazo del Zapo Cacet. Tremendo. Mirá, no podía entrar. Como banca. Como le toca la pelota justo. Alfredo Capela lo siente. Como si tuviera ojos en la nuca el Zapo Cacet. Pero buena salida del throwing. Y acá está la hija de la Chalina Pícaro. Hoy van a jugar dos hermanas. Esta de Jeta. Sí. De la charita famosa de Miguel Novillo Estrada, que jugaba el US Open. Y el abierto de Paloma en el mismo año. Algo que poca lleva lo hicieron. Una Chalina Pícaro, que además es una tremenda madre. Dos hijas van a jugar hoy. Una Polito y una Jeta. Bueno, la de Polito hoy está tratando de bancarlo a Mati Torres Zabaleta. Esta es préstamo de Polito al Jeta. Las dos son propiedad de Polito Pérez. Ahí la tenés a la torda. Un karting la torda. Alfredo que la saca hacia el lado de las tablas. Se le viene Polito. Si la pone bien adelante. Polito que se viene. Otra vez toque corto para tratar de ganarle. Ya llegaba también Facuzola. Bien con el back, pero va a llegar el Jeta. A ver, por acá, por allá. Mirá con la torda. Un karting. La fuerza del sapo. Pero Barto Castañola que la tiene nuevamente. Limpia un poquito la jugada Barto. Toquecito hacia adentro. Y Barto que va a entrar con Bochito. El toque. La marca. La alcanza a sacar Facuzola. Impresionante, enorme el cordobés. Y ahora Mati Torres Zabaleta que además le saca la falta al hombre de natividad. ¿Qué partido de Facuzola? Qué intensidad. ¿Vos viste lo que fue lo de Facuzola? Un rayo pasó. Porque acá parecía que era gol de Barto. Fijate. La toma por acá. La toma por allá. Acá decís, bueno, termina en gol. Polito que se venía peleando. Le pega. Pega en el caballo de Facuzola. La saca en la línea. Toma la línea. Muy bien. Matías Torres. Si le hubiera pegado Bacapé la zafaba. Le erró en la primera. Se la tiró para adelante. Y acá no la agarra de milagro. Mirá cómo se salva. Mirá. Sentí. Ah, qué cámara trajiste, Gala. Esto es lo que estaba acomodando. Esto es lo que estaba acomodando. Te dije, la cámara. Y vos dijiste un foquito. Vinimos con 10 pies. 10 pies nos sorprende con esto. Cámaras por todos lados. Vos no entendés nada, Tucán. Porque dijimos, en el cuarto cháquer se va a estar cerrando. Va a haber una jugada sobre el arco del tablero. Claro, que la cámara esa. Andá, poné, traé la escalera, ponéla rápido. Porque va a venir la jugada del cháquer que viene. Y encima 60 para el otro lado. Mirá la chance que tiene. 15 cámaras vino. Venimos hoy. 15. Le dice acá Ferrarín. No sé si está exagerando o no. Pero 15 con la del arco, ¿no? Bueno, y uno ve el tablero. 5 a 5, pocos goles. Pero el partido refleja otra cosa. Pero claro, ¿no? Porque podría haber sido tranquilamente gol para 6-5 natividad. Y si se convierte el penal, 6-5 abajo. Va el sapo Cacet desde la 60. Adentro nomás. Ahí estaba Guiservo Cacet. El sapo poniendo las cosas. 6-5. Pues mirá, el primer plano de quien se ha quedado afuera. El back del equipo del Ensenada. ¿Cómo debe estar ahí afuera, no? Se debe sufrir más afuera que arriba del caballo. Seguro. Y encima son tus caballos. Ahora está jugando bien el equipo de Muru Santos, ¿eh? No está ganando de casualidad el partido. Porque está jugando bien natividad también. Me encanta Mati Torres. Me encanta Mati Torres. Porque viste que... Lo quiero en mi equipo todos los días. Y ahí va de vuelta, mirá. Y uno de los dos no tenía línea. Sí, mijito, seguro que me perdiste. En realidad era de arco. Qué caro ese bajando el abierto. Era muy peligroso. Sí, la línea está de arco. Sí, correcto. Habría que ver la repe para que te quede más claro, ¿no? Buenísimo el referato porque hay que descubrir esta jugada. Abrí, abrí, le dijeron. Pegan el caballo y salta para allá. ¿Ves? La línea es de arco a arco. Va a ser penal de 30. 40. Carísimo. Carísimo, ¿no? Y en base a penal. Es algo raro en la actividad. Porque en ese rubro no era el que más se destacaba, Tucano. Goles de penal. ¿El equipo este o sí? Tenía más goles de campo que de penal. Y ahora hubo, ¿qué? Dos goles de... La verdad que sí. No, dos. Tres de tiro libre en el primer cháquer. Los tres de penal. Tres de los cinco. Es raro, sí. Pero bueno, como dicen, pelota parada en el fútbol. Vale gol igual. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar la pelota parada. Sí, los dos 60 que tiró en el primer cháquer. El 30 que tiró también en el mismo. No, más el primer 60 lo tiró cuando iban 10 segundos al partido. Nada, sí. Bueno, nada no. 10 segundos. Camilo Castañola, primer 40 de la jornada. La... Bueno, el banderillero y el árbitro no dudaron. No, es que está Gastón Lucero. Muy inteligentemente, el banderillero va sobre el poste izquierdo. Sí. Y uno de los jueces sobre el poste derecho. Y el otro atrás del ejecutante. Como para... Es difícil, las dudas siempre te van a quedar. Dígate, le pega muy fuerte y con un efecto de izquierda y derecha. Pero mira Lucero, está muy bien ubicado. Sí. Está justo en la línea del arco. Un partido que quedó igualado en seis. Salida del throw. Bueno, vamos a meter en el último minuto de este cuarto cháquer. Y le queda a Matías Torres Zabaleta. Mati buscándolo a Vigatti. Control de Bocha. Y... Busca el arco. Encuentra el gol. Bien, 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 bien por el pejerrey Vigatti. Ahí está. Él de Chascomús para poner las cosas 7 a 6. No me acuerdo cómo terminamos con el prefijo de él. Pero medio gol a Torres Zabaleta que se bancó bien. Le puso la bocha donde había que ponerla. Y el pejerrey que está jugando el partido de su vida el día de hoy. Me parece que la diferencia y además goleador del encuentro. Cuatro goles para él, cuatro para Jeta. Pero Jeta tiró penales. Él metió cuatro goles de cancha. Claro. Cinco para Jeta. Cinco tiene Jeta, sí, ese goleador. Pero es el laburante del equipo, el que tiene la dos. Y además te mete goles. Mati Torres y ahí está. Medio campista con gol. Mirá otra vez Vigatti tratando de sacar la habilitación para el sapo. Y le va a quedar a Vigatti el pejerrey. Mati Torres Zabaleta que entraba. La bocha que queda en cancha. En la vuelta le va a quedar al sapo Cassette. Que se banca la marca. Le llegaron de todos lados. Uy, cómo lo movieron. Para atrás al sapo. Y Barto. Técnico. Apolito. No ven esa jugada ahí. Áspero el partido para los referencias. Muy áspero. Se nos quedó sin batería. Había sido Cháquer. Había sido Cháquer. Primer campana. Ahora sí. Después fue Silvato. Bien. Ahora sí. Ya son la primera. Así cerramos el cuarto. Así cerramos el cuarto. Mirá, acá está la jugada. Si hay cuatro Cháquer más así, decime, voy a buscar una remera al auto. Ahí está la salvada. Ahí está el tiro. Ahí está la... Como Polito le dice algo a uno de los jueces del partido. El Silvato. Y el cierre de este cuarto. Dijo... Y maravilloso Cháquer. No vieron esa jugada. Obviamente el tono fue excesivo. Y por eso el técnico. Bueno, se cierra con esa falta. Pero se cierra el cuarto Cháquer en un gran, gran partido que nos están brindando Natividad y la encenada de R.S. Murizante. A un palen que al otro. Mucha charla. Seguramente se meterán adentro de sus bánkers o afuera para si corre un poco más de aire. Siete a seis. La regla de Natividad. Recordando lo que marcábamos, la jornada de mañana va a estar comenzando media hora más temprano cada uno de los partidos. El miércoles estaremos... El lunes estaremos con la Copa Los Padrillos desde Los Machitos con tres partidos seguidos. Y la gran final allá por las cuatro o cinco de la tarde. El jueves, doble función a las diez y a las doce del mediodía. Con las semifinales de la Cámara de Diputados. El overo ante Chapalefú. Nuestra tierra ante La Fija. Y en el centro de la cancha... Mirá, acá está. Tenemos un polo adaptado. Recordemos que hay un... A ver, nos explicaba Javier Tanoira otra vez. Ven delante de la silla de ruedas cualquier silla que esté un poquito adaptada. Podés colocarlo. Son fanáticos del polo, me dijo Javier Tanoira. Además se hacen llamar Los Rengos. El apodo de ellos son Los Rengos. Y así se vuelven locos jugando al polo. Un deporte que han encontrado y les encanta. En el equipo azul lo tenemos a Henry Plantei. Que tuvo el diploma de octavo puesto en los Juegos Paralímpicos de invierno. Fue el único esquiador argentino. Se viene Henry. Henry a toda marcha. Se viene Henry. Toques cortos para él. Este deporte empezó con Pili. Una chica que saltaba. Tuve un accidente. Y se le ocurrió al padre esta idea de que se inicie este deporte. Este modo móvil, una especie de e-wheel con rueditas para que puedan jugar este deporte. Mirá, el rodapolo quien más impulsa. Y este es un nuevo deporte. Tuvimos el e-wheel un par de semanas. Fíjate cómo se mezcla el e-wheel con las sillas eléctricas, ¿no? Muy bueno, ¿no? Arco de ahí. Ay, ay, ay. Bueno, y recordemos que, a ver, en la charla que teníamos con Javier, nos decía que vinieron haciendo prácticas las últimas semanas, y que no solamente lo ven como un juego de deporte adaptado, si no dice, bueno, por ahí hay gente que no se le anima a las rueditas. A las rueditas, claro. Yo creo que te iba a decir. Yo no me animo. Por eso es más seguro, ¿no? Yo estoy pasado en kilos. También, ¿no? No, soy muy grande para regarme. Tengo 55 años. La verdad es que ponerme en la ruedita y pegarme un golpe, por ahí me subo a esta sillita. Te digo, todos hicimos polo en bici, que fue el más primitivo de estos deportes. Después monopatín, vimos en la... Había un aparato eléctrico, que yo no sé cómo se llama, con manubrio, que te inclinabas para adelante y aceleraba. Y se jugaba en práctica con dos ruedas. En Europa jugaba en práctica con eso. Más peligroso, porque el golpe con el manubrio y todo era más complicado. Y esto, la verdad, que es una idea extraordinaria. La verdad que puede para todo el mundo. Javier creo que dio una mano enorme con Roda Polo para explicarle un poco las reglas y cómo jugarlo para adaptarlo a estos chicos que puedan jugar este nuevo deporte, ¿no? Y mirá, uno que juega con la zurda. Sí, creo que si la bocha te queda abajo, tenés que salir rápido, por lo que estoy viendo. No te podés quedar arriba de la pelota. Para darle ese dinamismo. Exacto. Arco él. Arco. Bueno, ahí estaba. Gran idea, ¿eh? Gran idea para seguir haciendo un polo inclusivo. Sí. Podemos repasar estadísticas. Mientras tanto, Chuchan, para regresar un poco hacia lo que nos está pasando aquí en la cancha número uno también con Natividad y la encenada. Volvamos para el partido, pero me encantó este nuevo deporte, cómo seguimos innovando y cosas que ayudan y ponen felices a mucha, mucha gente. Trowin, muy parejos, 8 a 7, va ganando en ese grupo de Natividad. También en faltas, cometieron alguna de más, 6 a 5. Penales, lo que decía, 4 de 4. Perfecto. Estuvo Geta Castañola, 1 de 2 para la encenada. No hubo córner. Y en tiros al arco, si bien vimos un partidazo, y bien dijo Tucán, con pocos goles. Y los pocos goles vinieron por acá, por la poca efectividad. 2 de 7, están en menos de un 30% de efectividad. La natividad algo que no es común, 6 de 10, sí, la encenada estuvo más efectivo. Un 60% para ellos, sobre todo Digatti, que creo que le tiró 4 o 5 veces al arco y todos terminaron en gol. Bueno, ahí estaban los números que nos están entregando la natividad y la encenada. Mañana semifinales de la Copa Padrillo. Y llega un llamado a la solidaridad para vos, Chochán. Estás para jugar semifinales, juegan la Irenita con el Paraíso y la Mariana con los machitos, uno se desgarró. ¿Qué copa es? ¿Padrillo? Los Padrillo, sí. Me llamó, me invitaron, me llamó Alfredito Bote, me llamó hace 3 meses. Sí, pero mañana, esto es mañana a la mañana. Todo el caballo que tenía de polo se los vendí. Pero falta un jugador. El jugador puede oír. ¿Y qué me da los caballos? Bueno, Alfredito se pone en contacto con vos, pero se desgarró uno de los jugadores. Si me monta, voy. Si me monta vos, Gus. De los machitos. Mirá esta toma tremenda, ¿no? Con la mezquita de fondo. Throwways, mirá qué habilidoso el sapo que hace ganó 3. No pudo agarrar ninguno. Faltas también convirtió 3. El sapo tiró un penal de Salarco. 4 de 4 para Camilo. 1 tiró el sapo, un penal de 60 que partió el arco por la mitad. La efectividad del Jeta hoy, 50% del 25 para el sapo que tiró varias veces, pero de lejos al arco. Una asistencia magistral que la vimos acá hace un rato para el lado del tablero. 5 goles para el Jeta, para Camilo, 2 goles para el sapo. Pones en el abierto, 28-25. Van ahí arriba Tucano, ¿no? Primero y segundo. Tercero me parece que se posicionó, sí, me parece no, se posicionó segundo Boquino con 21-22 goles. Eso es gratificado. Muy meritorio. Muy meritorio. Equipo que todavía no ganó un partido, ¿no? No, aparte, segundo Boquino contra la Ensenada y contra la Natividad. Bueno, y hoy contra la Irinita. No, por eso. Los tres partidos más bravos. Sin jugar contra la H. Sí, claro, por eso. Sin jugar el partido clave para ellos. Está en la tabla de goleadores ahí. Gran aplauso para estos chicos que se dieron este tremendo lujo. La verdad que Javier Tanoira y sus ideas innovadoras hace feliz mucha, mucha gente. Sapó para él, que lo hace realmente de corazón. Es un gran tipo, lo conozco de chiquito, un fanático del polo, fanático de la cría. Y ahora está dedicando horas y horas para los chicos, para gente con alguna discapacidad. Muy meritorio lo que está haciendo el día de hoy. Miró la sumatoria. 3-2, 0-0. Raro el segundo. 2-1 gana la Ensenada. 3-2, gana la Ensenada el cuarto. Y por ahora gana por uno. Y la gente que se sigue enganchando con esto de los jugadores que jugaron de uno y de cuatro. En los 50, Eduardo Bullrich fue campeón en Palermo con el trébol. Un año jugando de uno y otro jugando de back. La gente que se engancha, en este caso Carlos Seijo, aportando este dato que obviamente ni lo pensamos ni lo vimos. Agradecemos a Carlitos, siempre aportando con datos. Y muchas veces esas cosas históricas que han quedado en un rincón. Exacto. La siguiente pregunta es, mirá, ahí tenés la otra hija de la Chalina Pícaro de Mediano Villo. Ahora la juega Polito Pérez, la hermana. La otra es cuántos jugadores empezaron un puesto y terminaron el partido en otro y ganaron el abierto. Hay algunos casos de que entró el suplente, el caso hoy de Facuzola. Sí. ¿No? Entra el suplente, tenés que pasar de uno a back en el mismo abierto. Y muchas veces el mismo partido. Le está pasando a Cruz Egui en la cámara. Sí, de 4, de 3, de 2, va a terminar de uno. Caballada de Natividad. Bueno, por el lado de la Natividad, Agustina, una pura que eligió Jeta Castañola para este quinto Cháquer. Dilan Chaqueta, la de Polito Pérez. Loblox, Drogba, la de Barto Castañola. Meta previa, la de Alfredo Capela. Son los últimos caballos que nos pasaron. Así que después el próximo vienen las repeticiones, como dijo el Chochal. Bueno, la versión del Zapo Cacet. Y vamos rápido a Muru Santos. ¿Con qué máquina sale este quinto Cháquer? Cachichullo Barcelona para Facuzola. Mati Torres Zabaleta en Irenita Primitiva. Antu Balón Galleta para el Zapo Cacet. Y Alfredo Bigatti en Irenita Don Satur. Y otra vez la Drogba, ¿no? Esta lleva tremenda que tiene en este Cháquer. Parto Castañola, una de las llevas cracks. Predirectas de él, cría de la familia Hamburi. Metió muchas llevas este año para el armo, ¿eh? Creo que hay como 22, 24 hijas del padrino, por ejemplo, jugando el abierto argentino. Bueno. La mocha que le llegaba a... Y sí. Para mí sí, para mí está llegando la luna azul. Yo no sé si es malo o bueno este referato, ¿no? Queda conciencia de todos el que está mirando el partido. ¿Por qué? Lo que es bárbaro es cómo se llevan. Ah. Mirá la charla entre ellos, cómo se ponen de acuerdo rápidamente. Es lo que digo yo. Son estos dudos, estos binomios, que hay que mantener durante el abierto. Funcionan bien, se llevan barro, se ponen de acuerdo enseguida. Tiene un criterio muy similar. Me parece que hay que aguantarlo. Sí. Eso pienso yo, por lo menos. Cada vez que lo veo, es rápido, el fallo es rápido. Entonces no hay discusión. Cuando uno se calienta, se calman. Cobraron un técnico donde tenía que cobrar. Fíjate como un partido que estaba caliente, ahora está más tranquilo. Bueno, el sapo ahora con un nuevo penal. Este es de las 30 yardas. Va Guillermo Caset. Diferencia de tres. Falta un montón. Pero es la diferencia que necesita Ensenada para tener chance. Sí, de lo que dijimos cuando arrancamos el programa. Claro. Si querés venir con la calculadora el sábado que viene, ganá por tres. Si querés venir con la calculadora a ver qué pasa. ¿Cuántas faltas lleva Capela? Estamos con esta regla nueva de ocho. El octavo penal es penal de treinta. Cuatro lleva seguro. ¿Sí? ¿Tanto? Sí. Debe ser el que más faltas convirtió. Dígate. ¿Y ahora está jugando mejor Mouros Santos o me parece a mi bus? Sí, desde el arranque de este cháquer. Se golpeó Polito. Se golpeó Polito, sí. Polito, 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 Polito. Polito, 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 Polito. Polito, 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 Polito. ¿Tiene el ángulo verde para después? Mientras vemos. Bueno. Es malo, ¿no? Que grite tanto. Tiene que haber sido un golpe fuertísimo o con el freno de la yegua. La mano derecha, ¿no? Sí. Este no es de lo que se tira y hace teatro. Y además fuera de la jugada. Acá está, ¿ves? Fácil de seguir porque está en la torda. Claro, mirá. Es el jugador de la tordilla. Está el jefe, está mañablando cuando dobla. Uh, claro, el freno. Claro, el caballo encima con freno, que es más bravo, ¿no? Casi como que te abre un cuchillo en la mano. Nunca lo vio a Vigatti. No, nunca lo vio. Ni Vigatti lo vio a él. Pero si le clavó la pata del freno en la mano, qué dolor. Ahí estaba mostrándole a los médicos. ¿Sabés cuál es muy brava? Cuando te frenan de atrás, vos te frenás, medio estacionadito, riñón. Con la pata del freno en el riñón, qué mal programa. Y ojo que en la actividad se complica la vida también, ¿eh? Si pierde el día de hoy, es un dolor de cabeza. Ya se complicó el año pasado. ¿Te acordás? Las cuentas que sacamos. Será parte de la cábala. Como sucedió la situación de polo el año pasado. Será parte de la cábala. Ahora por suerte, si tocan resultados raros, es un poco más tarde. Ya están acomodados las definiciones de zona, pero... No, queda un montón de partidos todavía. Bueno, bueno. Es un lindo colchón, tres goles. Un momento de preocupación. Sí, sí, obvio. Obvio. Porque aparte no llegan fácil los goles de jugada. ¿Sabés qué? Poco gol la actividad. Claro. Poco gol hoy. Comparado con el promedio que traía, venía marcando 20 goles por partido. 20 y pico. Y además, también es bueno saber, ir viendo cómo viene la recuperación después entre semana de Nacho Duplessis, ¿no? A veces no es un dato menor, pero yo me preocuparía por el día de hoy. Obvio. Después vemos con Nacho Duplessis si vuelve o no, porque si este resultado es muy adverso, cada gol que tiene en contra, cuando vemos de fondo otra vez la jugada de Polito, si la actividad pierde hoy por tres, tiene que salir a ganar por cuatro más, ¿no? Claro. Ya espera. Contra el Irenita. La Irenita. Claro, que ya tuvo la noticia que Duplessis no jugaba el día de hoy y que no está físicamente apto. Sí. Mala noticia para la actividad, buena noticia para Irenita. Obvio. Y te cuento si gana hoy Murusantes. Uno no lo desea, pero dice, bueno. Pero Pablito debe estar acá. Claro. Tomándose una cervecita y diciendo, qué bueno esto. Mirá vos, no lo tenía. Ya vuelve Polito para la cancha. Recordemos que también mañana sería baja nuevamente Pelón Stirling, el uruguayo. Me dijeron que vuelve a jugar Pedrinho Zacarías. Ahí tenés la torda. Esta lleva, mirá, jugó el abierto de Yoke con Barto, el abierto de Tortugas con Jeta, y el abierto de Palermo con Polito. Alí Albaguardi, allí... Es Rashid, perdón. Hijo. Hijo de Alí, junto a Lolo Castañola. Bueno, ahí me crucé al fisio de acá del equipo, dijo que Polito estaba bien. Amarilla. Amarilla. Ah, Bigate. Sí. La vieron distinta, ¿no? Yo pensé que nunca la había visto. ¿Cómo yo? Me da la impresión. Por ahí estoy confundido, pero... La repetición parece como que es un choque fortuito. Yo creo que... Están viendo a ver si no es a propósito. Ahí se lo estaba explicando, dice. Sabemos que no es a propósito, pero entendemos que es evitable. Gracias. No se puede hablar. Hay un capitán. Gracias. No se puede hablar. No se puede hablar. No, pero ya sé. Entiendo, entiendo. Pero esto no puede pasar. Gracias. No podemos hablar. No podemos hablar. Pero hay un capitán. Ahora es técnico al voz azul. Es 30 yardas. ¡Oh! ¿Anotaste, Pepe? Le dijeron, no puede hablar. El único que puede hablar, hace un par de temporadas, es el capitán del equipo. Sí. Alfredo Brigatti estaba buscando una explicación, pero tiene que pedirle a su capitán, al sapo cassette, que vaya a dar la explicación y se la devuelva a él. No puede comunicarse el directo con los referis, por ende, técnico y 30. En favor de Natividad. Bueno, y ahora no hay chance de salir a atajar este penal. Va el Jeta. Lo cambia por gol. Y pone las cosas. 7-9. Cara, ¿no? Muy cara la falta. La otra punta de la cancha. Sí. Falta. Amarilla. Penal de 40. Técnico, 30. Demasiado caro para este momento crucial del partido. Como bien dijo Tucán, es un cháquer bravo para Natividad, que estaba tres goles abajo, ahora ya está en dos. Y que tiene que ganar este partido para quedar mano a mano con la llenita. Muy bien por Bartó. ¡Ganando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! El Jeta que alcanzaba a sacarla. Ah, la bocha que le va a quedar otra vez a Bartó Castañola. Buen toque de Bartó. Un poco abierto. El sapo cassette que alcanza a sacarla. Bigatti ahora. ¡Ay, cómo se complicó Bigatti! Ahora sí, termina de sacar recién las tablas. Y ojo, hay que se... ¡Ah! Y se venían dos contra uno. Y se le fue afuera el sapo cassette. Gran labor de Bigatti. Sigue siendo el motor del equipo. Muy bien Facuzola como back. Está jugando bien. Mudú Santos le está haciendo las cosas muy complicadas en la actividad que no le encuentra a la vuelta. No le encuentra el cháquer bueno, el cháquer positivo para su equipo. Después de la carambola, la bocha que la termina encontrando Polito Pérez. Le da de ahí, pero se le termina perdiendo afuera. No está buena la sintonía fina de la actividad, ¿no? A la hora de tirar al arco. No, este... Este es gol de Polito. Habitualmente es gol de Polito. Lo más difícil que era rescatarla de arriba y pasarla. De hecho, lo hizo. Después se apuró, medio le tiró fuerte. Más protestando que otra cosa. Es un momento para que esté frío la actividad. Se complica en la salida. Polito que la gana. Se viene arriba de la torta. Polito que va, que va, que va, que va. Y ahí está. Y Armando Brown, que debe estar orgulloso. Esta tordilla es criada. Echa por él. Y ahora la disfruta Polito en la uno de Palermo. Un karting. La tordilla dio vuelta en una baldosa. Lo dejó a Facuzola apuntando para el otro lado. Importantísimo este rato del partido. Que sin jugar demasiado bien, la actividad anota dos por otro más. Se pone a uno en un momento que era crítico del partido para el equipo de verde. Mucha euforia acá en el panel. Me imagino que sí. No, 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 por favor. Sí, diálogo. Muchachos, es un sinadverticio a los ocho. Jugador que se... No, 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 no estamos debatiendo. Última advertencia a los ocho. Jugador que se pasa haciendo fuerza, va a ser pago. ¿Está claro? Solo contacto. Va la bocha. Insisto, que bien está manejando un partido muy caliente. Partido bravo para referir. Bien por el sapo. Arco Caseta. Ahora sí le sacó desde ahí. Vigati que la viene esperando. Alfredo, pero el otro, Capella, que la sacaba. ¿Y cómo se la robó? Bartó. Polito, que la robaba. Me gusta bien para atrás. Facu tenía que doblar delante de él. Se ve buenísima la tordilla de Polito Pérez. 60 mínimo. 60 mínimo. Está el uno verde adelante del último azul. Pepe. Lo que están viendo es eso. ¿Cómo terminaba la jugada? Fíjate. Bajander abierto de Vigati. Fuerte, pero con poco ángulo. Acá mirá que bien se la roba. ¿Ves? ¿Ves que está atravesado? Facu sola dobla delante de Polito Pérez. Carísima porque están considerando que hay otro jugador. Si no hacía falta. Que nos falta ver en la repe a la izquierda. Ellos siempre tienen en cuenta eso. ¿Quién está a la izquierda para recibir cuánto de ofensiva y cuánto de peligrosa podría ser la jugada? ¿Será que un cháquer puede ser positivo para la actividad en caso de convertir este penal? Para mí el 60 puede ser que estamos bien en tabla a tabla la jugada. Me parece que no tiene nada que... Si bien está saliendo, pero... Bueno, para mí el 60 está bien. Yo coincido más con el 60. El 60 ya va. Yo también, ¿eh? Sí. Entonces te digo, me encanta esta dupla. Coincidís casi siempre. Son un poco los fallos que no estás de acuerdo. Sí. Maneja muy bien la conducta con una calma y una forma de hablar que te tranquiliza. Bueno, fue una dupla de referees que ya hace dos años hacía muchos partidos. Todo el tiempo. Sí, sí. Está en la camino. Entienden muy bien. Para que se entienden muy bien. Exactamente. Va el Jetta en el camino, bien por Vigatti, que llegaba para bajarla y a sacarla desde ahí. El sapo que hace que la ponía bien lejos. Vigatti que casi la roba. Hace todo bien, Vigatti. Hoy hace todo bien. El sapo que hace. Y Mati Torres que se viene. Vigatti que le quiere sacar la marca de atrás para tratar de dejarlo mano a mano contra Acapella. Ahora sí le pide que le pegue. Y es lo que hace bien Mati Torres para dejarla dentro de las 30. Vigatti que se va bien con ese Valhander. Polito que la quería controlar. Se la acomoda Alfredito Acapella. Le queda a Mati Torres. Qué buen baj. Qué buen baj. Y como la tomó el Jetta. Pero llegó el joven Maravilla. Cote el Jetta. Parto le quiso dar de primera. Le queda a Mati Torres. Bien por Vigatti. Se rompió la bucha. No hay problema con Jetta. Y por suerte. Qué salta se va afuera. Era una de gol. Y ahora quién patea, ¿no? A repasar. A repasar a ver quién fue el último que la tocó. A ver. Difícil quién patea. Muchachos, la estamos chequeando. No necesitamos de ninguna observación de nada. La chequeamos. Gracias. A ver en la RP. La Pela va a pegar. Perfecto. Vamos a hacer Trouwin. Está en la centro. Mucho. Mucho que está ahí. Gracias Pepe. Muy dudosa, ¿no? Más Vigatti para eso, ¿no? Sí, pero es difícil. ¿Vos estás seguro que fue Vigatti? No podría asegurarlo. Ante la duda, tira Trouwin. Bueno, mucha. Queda ahí abajo. Viene el verde. En la Junta. En la Junta. En la Junta. En la Junta. Alfredo Viglio Capella que la sacaba. Le vuelve a quedar al otro Alfredo. A Vigatti. A su tocayo. Le vas a acudir al arco. El MVP del partido. Y ahí está. Le pega el arco. Quedaba Polito. Bien por Polito. Que alcanza a ganarla. Y dar vuelta a la jugada. ¡Taco! 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 El Chapo que trataba de trabarlo. La goya que le llega otra vez a Barco. De revés. El Jeta. Ya se puso de derecha. Y le va a acudir al arco. Un toque más. Un toque más. La llevaba a cada ataque. Mirá como lo festeja. Mirá como se está jugando. Parece octavo Cháker. Estamos en el quinto. No, no. Parece una semifinal esto. Que todavía no lo es. Están jugando con... ¿Saben? En este Cháker. Tan cambiante. Yo no me acuerdo cómo arrancaron. Pero arrancaron con un par de goles de Mursantus. Los tres arriba. Fueron dos goles de Mursantus. En el comienzo del Cháker. Fue 3-2. 3-2. Los primeros dos Chákers. Por eso. Pero en este Cháker arrancó Mursantus. Metiendo dos goles. Se puso 9 a 6. Sí. Y ahora tres goles consecutivos de Mursantus. En caso de meta... Perdón. De natividad. Cháker con cinco goles. ¡Juego! Ahí está ese frente. De Bartó. Puñito. Va Camilo. Castañola. El Geta. Ahí está. Cariz. Y a la bocha. Suma el gol. Y se cierra este quinto Cháker. Interesante quinto Cháker. Donde se recupera en natividad. Había entrado uno abajo. Termina sacando... Estaba tres abajo con dos minutos en juego. Claro. Saca un parcial de 3-2. Complicado. Mirá cómo se recuperó. Lima de semifinal. Lo dijo bien Tucán. Partidazo en la 1 de Palermo. Y nos faltan tres Chákers. Que agarrate. Apretate el cinturón. Me parece amigo. Viste la tranquilidad con que tiran los tres. Treinta yardas. Pero es como que si estuviese ahí en cañuelas. Como que yo tiro el cigarrillo por la ventana. No sirve más. A veces. Ese fue su gol treinta en Palermo. Mirá. Le mataste el número redondo. Está bien. Lo mataste a Tucán. Bien. Bien. Para eso está. Ah. Para Tucán. ¿Tú empleado es? No, no. Pero está para aportar datos de la natividad. Treinta goles de Jetta. Acá en el abierto. Veintisiete tiene el Zapo. El que lo sigue por detrás en la tabla de goleadores. Mirá cómo se rima el Lolo, ¿no? Fui su empleado. Fui su empleado, ¿no? Fui su empleado hasta que se dio cuenta. Fui, sí. De verdad. La cara del Lolo lo dice todo, ¿no? Lolo está leyendo que el partido está bravo el día de hoy. Yo no te digo que lo extraña el duple así. Pero te falta una pieza clave de este equipo. Pero con un funcionamiento acorde con el sudafricano. Das ventaja. Está bien. Vos me decís, del otro lado está Matías Torres Zabaleta. Tenés razón. Pero me parece que en este enroque de puestos se encontraron el lugar de Facuzola, que está jugando muy bien de back. Bigatti se puso el equipo al hombro. Está bien el Zapo Gasset. Y Torres Zabaleta es el jugador que funciona siempre. Es el 8. Es el depol de la selección argentina. Tiene la 1 en la espalda, pero no hay un 1. No quiere un 1. No, pero no hay un 1 bien definido, ¿no? No, no. Tan cuándo con falso 9. Exacto. Que es el Zapo Gasset, probablemente, ¿no? Entra el Zapo. Entra Sale y Bigatti. Sí, también. Y en todo este lío, Bigatti aprovechó... Hay un dicho como ese en cosas de pescadores. Hay un dicho... Carrillo revuelto, ganancia de pescadores. Pescadores. Y pescarre y Bigatti. Ese sería el dicho para el día de hoy. Caza de herrero, revuelto de pescadores. Parece un cabo del 8. Revuelto de ramajo. Caza de herrero, cosa de falo. No sé cómo era. En un momento no sabía para dónde iba a salir. Está bien, sí. Acá hablamos del pescarrey. Está bien. Bueno, se viene el sexto checker. Tenemos caballos por el lado de... Tomar mate o no tomar mate. No sé si está en la esquita. Está bravo, ¿no? Tenemos caballos por acá. Palabras de aliento del Lolo para Capella. Le dijo, Cape, una barbaridad. Ahora me metés un gol para mí. Peregrino Flash, la yegua de Geta Castañola. Monkey Puzzle, la de Polito Pieres. La tía Ramona para Barto Castañola. Gete Mafia, la de Alfredo Capella. Todas repeticiones para la actividad. Bien, y por el lado de Natividad. Murus, Murus. La encenada, Murus Santos. Sí, exactamente. Tenemos Verdolaga para Mati Torres Zabaleta. Luca Mujer Maravilla para Alfredo Bigatti. Sapo Niña Loli para el Sapo Cassette. Incar y Sinfonía para Facuzola. La lista del primer cháquer, ¿no? Exacto. Salvo la de Facuzola. Sí, falta. Sí, sí. Eso levanta la cabeza. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Efecto limpia para Brisa Zabaleta. Sí, sí, tal cual. Y lo que decíamos hoy, las primeras juegan en el sexto. Tal cual. ¿Dónde están las del primero? Acá. Acá en el sexto. Pues, si le pasa demasiado, le hace levantar la cabeza, le hace cerrar a la pelota. Creo que eso lo hace más evidente a la falta del Sapo Cassette. Si pegaba el bajando, me imagino que le van a dejar pasar. La tía Ramona ganó Manta el partido anterior. Esta es la tremenda, lleva, cría de Narváez, ¿no? Esa es la única que no ha jugado. Uy, cómo corre, no lleva de Pulisto. Capaz que le... Mirá, mirá de vuelta. Pasó un poquitito. No, pero me gustaba la jugada. No, que me gustaba, me encantaba. Dejá la yegua a la campeona de Herling. Va a una velocidad de comunal. Pero no, pero no, Cho. Mirá, capaz que tenga razón. Pero era tan linda la jugada. Si a este chico le pegaba fuerte, un poquito más fuerte. Sí, la cerrada es un poquito brusca. Pero bueno, andás en esa yegua. Sí, ¿no? Eso seguro. Por portación de yegua. Claro, por portación de buena yegua. Qué ligera la Mon que pasa. Qué yeguón. Nueve iguales están las cosas. Estamos transitando los primeros momentos de este sexto cháquer. Bien por el sapo Cacete levantando la bocha de... Ah, y ahora Vigatti que lo atrapaba. Ah, ya. Margeta. Ah, hombre, adelante. Perdón, va para adelante. Me quedé conmigo. No, al contrario. Perdón, papá. Vamos para adelante para 30. Uh, 30. Sí. 40, 40. 40, 40, sí. Demasiado cara, ¿no? Ahí está a toda carrera el sapo Cacete. Acá el bajander, yo pensé que iba a sacar abierto. Le sale muy derecho y fíjate qué bien agarra la línea. Porque por ahora para mí es el MVP del partido, Alfredo Vigatti. Que además de ser el laburante de este equipo, es el goleador de Murosanto, de la encenada. Junto con el sapo. Sí, tienen cuatro cada uno. Ah, pero el sapo es habitual, ¿no? Lo tenés en la tabla de Vigatti, no lo tenía. No importa históricamente, ya lleva... Por eso, Vigatti no tiene tanto gol. Un gol más y llega a 350 en su carrera el sapo. Vigatti tiene... Uy, acá tenés el número redondo que viene ahora, Tucán. Exacto. Regatalo vos, Tucán. No, no, todo tuyo, todo tuyo. Anda, por los 350. De jugada me gusta más. Sí, bueno, entonces que lo erre, decimos. Va el sapo Cacete. Ah, afuera. Afuera. Pero tiró. Sí. Tomó faste, Tucán. No, vos sabés que la gente... No lo mufaste, te va a decir que lo mufaste. Yo no, él dijo de jugada mejor. De jugada mejor. Ah, lo mufo de gala, entonces. El mufo de gala. Vos sabés que la gente que pasa por allá, atrás de los carteles, que hay un pasillo. Sí, está bueno. Tengo cuidado, recién pegó muy cerca la cabeza de una persona. Claro, la gente viene como distraída y dice, ah, está jugando un partido en la cancha uno. Vigatti que alcanza a recuperarla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pepe, que no está convencido de cómo está jugando el equipo. No está muy contento, no tiene cara de buenos amigos. Ahora es técnico para el capitán 3. Ah, 3. Vamos más para adelante, sí. Ok. No se puede hablar, capitán. Ya estábamos advertidos. Qué caro esto, que no puedan corregirlo, que no puedan controlar el temperamento. Yo te entiendo las pulsaciones, pero es carísimo en un partido tan apretado, donde está en 9 igual, en el sexto Cháquer. Donde las mínimas diferencias son importantes. Sí, van en oro, no conviene. Es el jugador de fútbol que va a reclamar y le ponen la segunda amarilla y lo echan. Bueno, además mirá, es la mitad del cancha y se van a las 60. Escuchalo una y otra vez. Y para los chicos que estén viendo esta transmisión, aprendan a futuro. No te conviene. Es carísimo esto. Alguna vez vieron en fútbol, en polo. Que cambien el fallo. Cambien, tenés razón. Nunca. Alguna vez levantaron la pelota y no tiraron penal. Jamás. Entonces, no conviene. Es carísimo esto. Pelú, Pelú. Va Camilo Castañola. El Jetta adentró nomás para poner las cosas. 10-9 y lo que podía ser para la Ensenada termina siendo para la Natividad. Y cinco penales, cinco adentro. Seis penales, seis adentro. Una efectividad del 100%. Tener un jugador así en el equipo y... Vos sabés lo que te ayuda. Porque Natividad no está jugando bien. Claramente no es el mejor partido de Natividad. Sin embargo, con los penales de Jetta están bueno arriba. No ahorró un penal y tiró cuatro penales de 60. La atajó uno Bigatti. La atajó uno Bigatti. Hace un ratito, ¿te acuerdas? Sí. El sapo Cosette que la gana. Acá, Pela, que llegaba sobre él. Se viene igualmente el sapo. También corre Mati Torres-Zabaleta. Va Barto Castañola a marcarlo. Si lo llega a habilitar, le queda Mati Torres. Ahí está. La viene esperando. Ay, qué feo le picaba. Le queda otra vez al sapo buscando el arco desde ahí. Y Bigatti que la gana. Bigatti que la defiende. Mete el panza que se quiere meter. Pero Alfredo Capella. Salvador Capella. No, la deje. No, la deje. Que te metes el mío. Y Bigatti que la trae Alfredo. Y el gol para la actividad. Es el jugador del partido. Dejame de joder. Regala. El peje es rey. Déjame de jorbar. ¿Por qué la deja Capella? ¿Quién le pide la pelota a Capella? Qué bien la hace Bigatti. Mirá lo que es el toque ese. Y el palo al arco. Golazo de Bigatti. Ya tenés el MVP. Llámalo a Tato. Decirle que ya baje la plaquita en Instagram. Ya está. No necesito ver más nada de este partido. Ganen o pierden la figura. La figura es Bigatti. 24-25. Bueno, y hay juego que daban 4 contra 3. La quiere ganar Bigatti contra Barto. El sapo que hace, pero le sale demasiado hacia el centro. Y bien para la posición del Jetta. Precisamente, de cara al gol. Ahora sí, el Jetta que le tira. Abierto sobre la derecha. Pero mirá lo que saltó la pelota. Parecía que tenía un conejo adentro. Fue la encenada. Un trampolín, un resorte. No se la amortillaba nunca. Mirá, la tocó. ¿Ves? Mirá lo que saltó la pelota. En el momento que le pegaba. Qué mala suerte para el delantero de Natividad. Y el partido que sigue, 10 iguales. La salida un poquito corta. Pero le vuelve a quedar a Sola. Bien por el cordobés. Ahora se le viene Capella. Se le venía a la noche. Porque está arriba de Encari tranquila. Si no. Tenemos baja efectividad de Natividad. Apenas 30%. Ahora bien Bigatti buscándolo al sapo Cassette. Quiere ir a disputar esa bocha. Qué bajander tiene estos chicos milenios. Con el Jetta. O sea que aprenden los chicos a discutir o no discutir. Aprendan también a tirar bajander. Mirá lo que vale un bajander así. Mirá cómo la luchó Bigatti. La gana ahí. Se la deja a... El sapo con Barto. Bigatti otra vez. Uy, la sacaron para la posición del sapo Cassette. A ver si puede hacer un buen approach. Se mete adentro de él. A las 30 se viene el sapo. Se viene el sapo. 3, 5, 0. El gol redondo para el sapo Cassette. 350 goles. Lleva en su carrera en el abierto argentino. Y fue de jugada. Qué barba. Lo pedías hace un rato. Lo mufaste en el penal de 40. Pero esto es lo que queríamos. Y se merecía este tremendo jugador que tiene por el argentino. Oriundo de Lobos. La ciudad que me vio crecer. Jugadorazo. El sapo Cassette que juguetea con la pelota en el aire. Y que mete en un momento crucial un golazo. Salida del throw-in. Mientras el Chochan busca la plaqueta de Ciudadano Ilustre de Lobos. Sumar puntos. La llave de la ciudad. Me podría andar tranquilamente. Un poquito más abajo en la zona de Cañuelas. Hay otro. El Chochan hay otro. El Jeta que la trae. Esto es Lobos versus Cañuelas. Bien por el Jeta. Cómo va escapando de la marca. El toquecito de revés. Gol. Nomás. Bien por el Jeta. La tenía de derecho. La defendió. Y además contra Mati Torres. Que es un pulpo. Traitor. Empujando. Y tener a este chico. Tenés ventajas. Cada vez que jugás. En el pan y queso. Y elegirlo primero. Porque te hace estas cosas. Te mete todos los penales. Y mete un gol de otro planeta. En un partido. Y en un momento. Que el equipo lo necesita realmente. No está jugando bien Natividad. Pero se tiene que aferrar a esto. A seguir empujando. Y seguir estando parejo en el tablero. Ay lástima la bocha que quedaba. Este jugador falta. Pero la recupera Natividad. ¿No? Sí. Parto. No está en su mejor día. No está en su mejor día. Paco Sola que decide jugársela. Claro. Confianza a Paco Sola. ¿No? Mirá. Y por acá dice. Por las tablas. Por las tribunas. Buscándolo al sapo que hace. Segundo partido. Estamos bien. Aquí está la llevada del Paco de Narváez. Si no me equivoco. ¿La del Jeta? Sí. Bueno. Que le puso. Sobaquito. Creo que se llama. Si el Paco está mirando. Casi seguro que es esa. Primera campana de este secto Cháquer. La bocha que le llevaba a Alfredo Capella. Quedó ahí. Se pasaba todo. ¿Y ahora quién es la vuelta más rápido? ¿Quién? Vigatti. Pero Varto también. Vigatti se salió de la montura. Antes Vigatti la va a defender. Toda de revés. Ay. La bocha que queda atrás. Y ahora. Mirá. Sobaquito. Sobaquito para el otro lado. Mirá para el otro lado. Montella. Montella máquina. Ay. Y tiene tiempo. Le va a tirar al arco. Además tiene el reojo de frente. Lo llega a ver. Un toque más. Dice. Lo voy a asegurar. No llega. Segunda campana. ¿Por qué no le tiraste al arco? Y él mismo se agarra la cabeza. ¿Por qué no le tiraste al arco? Tenías el reloj de frente. Faltaban cuatro segundos. Era muy difícil. Acá. Acá tenía tiempo para mirar el reloj y decir. De acá le tiró al arco. Tomá. Quiso dijo. Este toque para asegurar que encima le pega suave. Y la bocha entra en el lugar donde más pica. Claro. Fíjate cómo frenan los caballos cerca del arco. Sí. Y la zona más picada. Recordemos aquel partido de Facundo, Piedra, de la Artina. ¿Se acuerdan? Se rompe, sí. Era muy difícil de pegarle cerca del arco. Bueno, la puso justo en el lugar que no hay que colocarla, ¿no? Dentro de las 30 que la bocha empieza a saltar para todos lados. No le pega el Jetta. ¿Cómo terminó este Chac? Bueno, y así se van a ir a cambiar. A ver, consulta qué te hago. ¿A mí o a Paralí? Sí, no, porque ustedes me siguen cebando mate. ¿No tenés máquina de soda? Toma, tomate un mate. ¿O algún amigo? Jero, ¿me averiguás la lleva de Jetta? Dijo recién. Montera. Montera, no Sobaquito. No, Sobaquito tenemos nosotros. O sea, lo hicimos famoso al Paco de Narvaez, pero no era la llevadera. ¿Y qué es la llevadera? ¿Averiguá algo, Jetta? Jero. ¿Moviste de averiguarme algo de la llevadera de Jetta? Bueno, recién me preguntaban, ¿qué pasa si en el caso que le pegás, no está jugada cualquiera, le pegás al arco, suena la campana, pero el defensor la toca, la defiende? Ahí se termina. Ahí se termina. Cuando toca la caña, para el Chacar. Si toca la caña de un contrario y es gol, también para el Chacar. O pega en un caballo, para ahí. Montera, Don Manolo y destino Montera. Préstamo de quién será? Francisco de Narváez dice. ¿Prepiador y propietario? Francisco de Narváez, Paco. Pechino. ¿Pero por qué no se llama Tuvalu? No, perdón, perdón. Voy leyendo la otra. No tengo el catálogo acá. Tucán me robó, me vino muy prolijo el primer día con la revista de los caballos. Sí, Antuvalu Montera. Antuvalu Montera. Antuvalu Montera, claro. Antuvalu Montera. 2018 la yegua. 2008, 2008. Gonzalo Bello me dice Montera. Muy bien, Bello. Bueno, aprovechamos y vamos al palenque de natividad. Repasamos caballos por allí, Jero. Santana, la de Geta Castañola, el mismo que el segundo cháquer. Anaísur Blondi, la de Polito, mismo que el segundo cháquer. Open Easy Game, la de Barto Castañola, la misma del tercer cháquer. Chalo, la Lulipop, la misma del segundo cháquer para Alfredo Capella. Bueno, y por el lado de la encenada. Tenemos a Mati Torres Zabaleta con Moncita Sirena. Luca, qué locura para Alfredo Bigatti. Anaísur X para el Zapocasset. Cachi Chuyo Esportiva para Facuzola. Las palabras de Nachi Egi a estar atentos a no distraerse en este séptimo cháquer. Martín, el año pasado la trajo de Estados Unidos a Montera. El año pasado no jugó y la jugó recién este año de Narváez. Buenísimo, la lleva de Paquito Narváez. Y mirá la ansiedad de Natividad que ya están formados en el throw-in. Y todavía está yendo para allá el equipo de la encenada. Te llegó respuesta, Tucán. Sí, 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 está en su casa, está viendo el partido del dueño de la Montera. Hace rato que no lo veo, lo vi todo el año a Paquito Nieto. Sí. No sabés lo bien que fue ese chico. Ah, ¿a quién? A Paquito. Ah, un animal. Sí, un animal. Mirá, mirá, tiraron el throw-in y no están los jugadores. Y le queda... ¿Le avisaron, no, de los tres minutos? No, me da ese lado. No, Facuzola. No, listo, Facuzola, enorme. Todo contra el mundo. Para sacar la desde ahí. ¿No? Le dijeron, habían avisado. Tres minutos y tiramos la pelota. Viste cómo estaba Natividad formado y listo. Y ahora le tiene que tirar de un palo al arco. Sí. Mirá dónde fue Facuzola, de arquero. Bartó. Que le tira la bolcha que se termina perdiendo afuera. Qué clima se está viviendo hoy. Está faltando ese gol de Bartó. Todavía no lo viene partido. No es el partido de Bartó. No, está faltando él en el partido. Está faltando él. La presencia de él, que él maneje el equipo. Un saludo a Etan Jarlou, que nos sigue desde Portugal. Está enloquecido con el partido. Esperemos que como nosotros lo esté disfrutando. Hija de dos, Manolo S.P.C. y Destino Montera. A lo largo que llega. Casi la mitad de la cancha. La recupera Bartó. El aprocho y largo y va a lucharla Polito. Y la ganó. Y la ganó Polito. Y se viene para el gol. Y termina marcando el gol. Bien ahí Polito Pérez. Luchando por esa boche y poniendo las cosas finalmente. 12 a 11 para la natividad. Qué gol importante. Y es el segundo que convierte Polito así. Hace un rato en la torda. Y ahora una jugada muy similar. Fíjate cómo le gana al centro de la cancha. Baca abierto. Lo bloquea. Se rema. Lo deja el sapo cassette. Y mete un gol. Que a esta altura vale oro para la natividad. Mati Torres. El Jeta Castañola. Bigatti que va a buscarla. Pero también. Atento. Despierto. Ahora Barto Castañola. Tené el tiempo. Tené el tiempo. Tené el tiempo. Otra vez el Jeta. Levanta la vista. Otra vez lo ubicó a Barto. Ahí sale el cobote para buscarlo a su hermano mayor. Y cómo llega. Busca el arco. Que la boche que se termina perdiendo afuera. Mirá. Perdón. Siguieron llegando preguntas. Vamos por las fáciles. Si hay algún clon del toro que esté domado. Sí. Ahí. Ya tiene cuatro años. Cinco. No lo quieren apurar para hacerlo. Para traerlo a jugar triple toro. ¿Vos sabés que fui a remate de Doña Sofía en la semana? El jueves. Sí. Hijos del clon del toro. Algo que me choqueó. Impresionante. No sabés lo linda de las potrancas. Claro. El toro era castrado. Sí. ¿Quién podía imaginar que alguien lo podía clonar? Obviamente lo iba a dejar entero y usarlo de padre. Porque en el caso de Ken Cura jugaba padrillo. Mariano Aguirre con el califa. Mariano. Correcto. Con el califa. Lo mismo con el califa. Bueno. Ahí está golpeado Facuzola. Un problema. Van a empezar los calambres. Claro. Van a empezar los calambres. El calor está pesadito. Seguimos con las preguntas. Uy. La larga. ¿Por qué se llama Cámara de Diputados? Gira del 22. Justamente. Que son los 100 años de la asociación. El equipo argentino. Viaja primero a Inglaterra. Porque antes se jugaba el abierto inglés. Gana el abierto de Inglaterra. Ese equipo que jugó como argentina. Cruzan con los mismos caballos del Atlántico. Pero hacia los Estados Unidos. Ganan el abierto de los Estados Unidos. Y vuelven hacia la Argentina. Cuando vuelven. La Cámara de Diputados. Les entrega ese trofeo. Que comenzó a jugarse más tarde. No enseguida. Por eso el trofeo no tiene 100 años. No. Pero más tarde. La asociación. Uno de los trofeos más lindos. Sí. Caen en las vitrinas de la asociación. Dice. Bueno. Vamos a poner esta copa en juego. Y es lo que nosotros hoy. De manera moderna. Llamamos el abierto B. ¿No? Los equipos que no están aquí. En el abierto argentino. Juegan la Cámara de Diputados. Qué bueno lo que hicieron por la Cámara de Diputados. Porque era un torneo. En mi época. Muy prestigioso. Es más. Llegamos a jugar en la canchada de Palermo. Seis equipos. Ganar la Cámara. De golpe. Desapareció ese prestigio. Ganar la Cámara daba lo mismo. Y hoy se hizo un flor de torneo con 16 equipos. Dos zonas de cuatro. Unos equipazos. Un nivel de jugadores. El otro día había Teo Lacó. Cruz Egui. Pupito Monteverde. Qué jugadores con seis goles. Ben Sadón. Bueno. Innumerable la cantidad. Ale Musio. Ben Japanelo. El día de ayer con nuestra tierra. Impresionante. Qué nivel están jugando. O sea. Un poquito lo vamos a tener acá. Cuando Palermo. Un cambio internacional grande. Obviamente el gran cambio es el premio de jugar el repechaje. Y poder meterte ya en el abierto y la triple corona del año que viene. Sí. Y también la obligación de que los equipos de clasificación no se pueden desarmar. Y tienen la obligación de jugarla. Y jugar la Cámara. Te bajan seis equipos de clasificación con 30 goles. O sea. Hacen un nivel de Cámara. El otro día en la nota lo dijo Pascual. Es menos presión jugar Palermo. Que se supone que somos el equipo más débil. Que bajar a jugar la Cámara y tener la responsabilidad de ganarla. Dejame mandar un enrazo enorme a Diego. Un personaje conocido allá en Francia. Alguien que labura con caballos en Inglaterra. Un crack. Lo que hace me contó. La cantidad de cosas que hace. Bien. Ali Hamburi muy atento a la transmisión. Y habiendo casi todos sus caballos. Cerranuda. Este séptimo checker. Tres minutos cuarenta a partir de ahora por jugar. Uno arriba. Natividad. Alfredo Capella. Mirá a Torres Zabaleta. ¿Cómo está? Uy. Le queda a Bigatti. Salimos para el otro lado. Alfredito. El chico le va a meter gol de ahí. ¿Vos sabés? A ver. Arriba de ese caballo. Busca un poquito más el centro de la cancha. La fe que se tiene. Saca el jugote. Lo bloquearon. Le pegó bien. Ahora te voy a decir que lo quemaste, que lo mufaste y todo eso. Sí. Probablemente tenga razón. Pero estuvimos a un tiro de meter gol. Y ahora está este chico de cosas serias. Ay. Se viene el Jeta. Buen approach. ¿Y quién lo agarra? ¿Quién lo agarra? Ay. 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 Se viene el Jeta. Se viene el Jeta. Y... Está. 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 El Jeta. Castañola. Camilo. El niño. Maravilla. Vamos. Vamos. ¿Qué se puede? Gol 10. No es tu día, Barto. Dejame a mí, que soy tu hermano menor. Yo te voy a dar una mano. Sé que te necesita natividad. Que tiraba penales al principio. Que faltaban goles de cancha. Mirá lo que hace este chiquilín. Este mocoso. Este irresponsable del polo mundial. Un pedazo de animal. Un jugador que vale 10 entradas. Venir a verlo en vivo en Palermo. Gol número 10 en este partido. Y 8. Fueron las veces que le pegó en el aire. Y ahora salida del Froben. Y ahora Barto. Un toquecito para atrás. Para Polito. Que le tira a él. Sí, al arco. Uy, qué bien le tiró. Ay, le esperaba de un lado. Le encuentra Capella. Y... Uy, tocaba el gol de Capella. Bigatti. Es que le prometió a Lolo. Le dijo, andé y meté un gol. Pero... ¿Por qué no lo metió? Porque estaba Bigatti. Estaba tu MVP. 13-11. Diferencia de dos desde hace cuánto que no ganaba por dos natividad. Nunca. Aparte, vos viste lo que hizo. Era más fácil pegarle un toque, pero no. La fue a levantar. Era mucho mejor levantarla. La levantó. No, porque... La cuchareó. Ahí no le va a rar. Dijo, me picó más varias veces. Exactamente. La levantó. Y Facu va a hacer lo mismo mañana. Vas a ver, Facu Pires, que aprende de esto y mañana te hace el jugador. La misma jugadita. De toquecitos. Se divierten también. ¿Viste la cara de felicidad de ese chico en la vuelta? Envidiable. Jeta con este córner. Qué mal se le porta la lleva. Mirá, cambio de mano. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y de costado. ¡Ah! Dentro no más. Y un vidrio que se salva. Una ventana que casi estalla. Todo lo posible hizo la Lazana para complicarle la vida. Le cambió de mano. Se le puso de costado. Se le frenaba. Se le aceleraba el timing de este chico. No pegó en el vidrio del departamento de Milagro. Pegó en la reja en el cuarto piso. Tercer piso. Este fue el gol 11, pero el gol 140. Me está haciendo dudar el MVP, ¿eh? Sí, no lo crees. Me está haciendo dudar el MVP. Me parece que no está decidido todavía. No. Bueno, gol de Don Dito. 140. Sorry, Bigatti. Yo en medio Beleta. Medio, medio. Alfredo, ¿a dónde la sacó? Polito, que mire el arco. Y se va a agarrar este toque y al arco. Y es lo que hizo. Toque al arco de aire para sumar. Y ahora sí, gran diferencia de cuatro la que saca la natividad. Cháker y Sagra. Era el momento que estaba esperando natividad. No se le daba, no se le daba. Cuatro goles consecutivos después de ese 11 iguales. Un backhander extraordinario. Polito que la tocó y la metió en la zona complicada, pero pegándole con la caña y la precisión. Sacar esta diferencia de cuatro te tranquiliza para llegar al último Cháker, ¿no? Necesita un gol ya, la encenada. Ya. Encenada que tiene que ganar por tres, ¿no? ¿Y quién la gana? Ah, Bigatti. Con Mati Torres. Y este jugador merece un gol, ¿eh? Jugó muy bien el día de hoy. Ay, la boche que le quedaba atrás, Mati, que la quiere traer de vuelta. Qué feo el pique que le hizo. Por eso la recupera natividad. Sí, pero la cancha se portó bien. Ah, y la caída de Alfredo Capella. Entre ellos. Mami, qué susto me pegó. Veamos la repe. Sí. ¿Qué pasó? Dice que se arrasparon entre los dos compañeros. Capella y Barto Castañón. La chocaron. Mami, qué susto. ¿Está bien? Esa es la primera pregunta. Mirá, acá está. Acá va, ¿ves? No lo ve. Se raspa la pasada con Barto. Que Barto jamás lo ve, ¿no? Barto está mirando la jugada de reojo por el lado izquierdo. ¿Ves? Lo está mirando a Polito de reojo. Y le aparece Capella de golpe. Ahora, qué agilidad. Mirá que mide un metro noventa. Es enorme, Alfredito Capella. Enorme. No sé, pero tiene la espalda de medio lanzo. Qué vuelta pegó. Y acá tenemos una jugada más. ¿Ves? Polito frenando. Polito que arranca. Barto que está mirando para atrás. Se le aparece de golpe su compañero. Y es probable que cobren foul entre compañeros. Algo que se cobra muy poco. Que es muy poco usual. Yo lo vi cobrar la otra vez. Uno que le pegó con el taco al compañero. Que no me quedó tan claro. Pero acá perfectamente pueden cobrar foul. Ok. Ah, ok. Puede ser foul o accidente. No perjudicó a ninguno del equipo contrario, ¿no? Fue solo un roce entre los dos compañeros. Y la peor parte se van a tirar. Claro. Le volvemos la pelota. Hace un poco de ruido, ¿no? Sí. Ahí me hace ruido. Sorry, estoy escuchando a los referis para ver. Ah, esa está muy buena. Bien atento Tato, ¿eh? Me gustó. Fallo complicado, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. No me queda claro. Si es un accidente o el choque entre compañeros. Los jueces también tienen muchas dudas, ¿eh? Igual que nosotros. Sí, obviamente. La parte que no escuchamos es la última parte con el árbitro, con el tercer hombro. Mirá la gente que hay. Sí. Qué suerte. Qué suerte. No me conseguiste la máquina de soda, pero me conseguiste agua fría. Gracias. No conozco a nadie que tenga una máquina de soda. ¿Sabés a alguien que la haya regalado? Jugada peligrosa. Exactamente es el nombre que será esta jugada. Pese a que sea choquete el compañeros. Jugada peligrosa. Y puede haber una falta en favor del equipo contrario. Podemos decir hasta aquí que la encenada estuvo en los dos mejores partidos del abierto. Y capaz que sí, ¿eh? Contra la Champions. Y los dos más accidentados. Lamentablemente también. En los dos rubros está la encenada. Que juega bien, ¿eh? Sí. No merece irse de palermo así, ¿eh? Me dio lástima por Gero. Yo creo que... Podríamos mandarle un gran abrazo. Y creo que todos los polistas... No sé por... Lo queremos mucho a Gero. Nos parece un buen agente y un tipo que juega muy limpio. Sí, obvio. Y el otro día se confundió. Y la está pagando carísima, ¿no? Me imagino que se debe morir por estar hoy dentro de la cancha. Le dieron dos fechas. La segunda que la cumplió en Tertúas. El año que viene. Sí, porque se cumplen partidos de triple corona. Claro. Bueno, jugadores, vamos a reanudar con un throw-in. Entendemos que fue una jugada accidental entre compañeros. Hacemos throw-in centro-tablas. ¿Ok? Me encanta el criterio, ¿eh? Sí, sí. Yo hubiera cobrado lo mismo. Si hubiera corrido algún tipo de peligro. El contrario, yo le hubiera cobrado faulet de compañeros. Jugada peligrosa. Pero la verdad, se chocaron entre ellos. No involucraban ninguno del equipo contrario. Se llevó la peor parte, obviamente, el pobre Capella. Quedan 24 segundos para que le saque el jugo a Murus Santos. Y trate de meter un gol ya. Uy, buena salida el throw-in con Barto. Matito, otra vez. La bocha que le saltaba un poquito. Uy, cómo va Polito. Cómo aprieta Polito Piedes también. Es fundamental para este equipo de natividad. Otro que estuvo... Muy bien hoy. Muy bien Polito Piedes. Y se vaya afuera de ir a Barto. Uy, la lucha. Y ahora, ¿de dónde tirás el bajander? Qué bien ahí. Sí, se va a jugar con la banda. Va a jugar. Se te acaba el tiempo, Cape. Arco, arco, Vigatti. Amargaron que se la llevaba a Mati. Y le queda a Vigatti. Se te acaba el tiempo. Sí, pero casi no tiene lugar para sacar el swing. Ahora sí, Cogote, desde ahí. Y es gol lo más de la encenada. A pesar de la segunda campana. La bocha ya la había tocado. Vamos a chequear. Es justo la jugada que explicamos. Es justamente lo que preguntaban. Sí, pero el drama es que me parece que la campana toca después de que le pega a Capella. No, antes. A ver. Más arco, pero la toca el... A ver. Usted me hace el audio acá. La campana es antebono que... Exactamente. El tema es esto, ¿ves? ¿Dónde tocó la campana? Si toca la campana después del taco de Capella, es gol. Es gol, pero están diciendo Prisantes. Y ellos están yendo para el coso, pero el audio es lo fundamental. Y acá no se escucha la bocha ahí. Dejaron la bocha ahí. No, ellos van a considerar que es Trowin de centro de tabla. Esa fue la segunda campana. Van a chequear, van a chequear con el sonido de la campana. Porque es el tiro al arco y la para, la toca un verde en el trayecto, ¿entendés? Sí, pero ¿cuándo sonó la campana? Ahí lo explicaba justamente y era eso. ¿Vos estás de acuerdo con eso? ¿Qué estaban diciendo? A mí me da la sensación de que había tocado la campana posterior al toque. Por eso... ¿Posterior al toque? Claro. Exactamente. Ahí está. Ahí lo tenés en vivo. El tipo le tira y la campana sonó antes. Dos más, David, por favor. Sí, sí, escuchá, mirá. Te comento. La campana suena después de que le pegaría la segunda campana. Después de que le pega a Biotti suena la campana. Entonces cuando le toca al verde y ya interviene, es chequear, ¿entendés? ¿Eh? ¿Eh? Bien. Sí, Miré, gracias, Pepe. Bueno, con lo cual habrá throw. Pará, pará. Lo que puede ser que la regla sea que si pega en el taco del jugador que defiende, ya no considera la regla que va derecho al arco es gol. Eso puede pasar. No, la regla dice, suena la segunda campana. Y si la bocha va al arco es gol. Si pega en cualquier otro lugar, ahí se detiene el partido. Por eso, pero en este caso la segunda campana pega, es después de que la toca a Biotti. ¿Por qué no es gol? Porque la tocó Biotti. Porque no fue directo del jugador de Mouros Santos. No, porque la toca a Capella. Capella, Capella, perdón, no a Biotti. Capella, Capella. Me confundí de nombre. Claro, porque si yo me iba confundiendo. Exactamente. Era gol en contra de Capella. Ahora sí. En realidad, ¿entendés? Era gol de Biotti. Pega en Capella, entonces se la gola en contra de Capella. Por ende, toca la segunda campana y cierra el chávez. Exactamente. Esa es la explicación. Porque en realidad la bocha pega en Cosi y después toca la campana. Pero veámoslo de vuelta con el audio de la campana. Es fundamental. Me quedan muchas dudas. Ahora tengo más dudas. No soy curioso de las reglas. Yo te dije. Ahora tengo más dudas. La campana toca después de tocar el verde. Ahora, la bocha la interceptó el verde. No venía de un azul derecho al arco. Eso es lo que yo no sé. Yo diría que casi al mismo tiempo que la... Se dio casi a la vez. Yo cambiaría el reglamento. Se investiga Autocamp para la semana que viene. Cambiaría el reglamento. Caballos de natividad para este cháquer fundamental. Open Callaway, la del tercero de Jeta. Repite ahora. Bolito salía arriba la tía Payana, pero al final subió a Monkey Puzzle. Federica, la de Barto Castañola. Jete Mafia, la de Alfredo Capella. Los mejores caballos de cada uno de ellos. Y Muru Santos. Anaís Urcesi para Mati Torres Zabaleta. Luca Nebulosa con el antifaz para Alfredo Bigatti. Zapo Lova para el Zapo Cacet. Cachi Chucho Caviar para Facundo Sola. Y lista perfecta para uno y otro equipo, ¿no? Qué throwing fundamental para la encenada. Y la bocha que queda, Facu Sola. Retira de ahí, arco. Ahí afuera. Merecía ser goles. Merecía ser goles. Le va a pegar en un diente. Le voy a dar a Tomatez Gala porque se me enoja así. Se me empaca. Como la delfina de Tomás Panillo. Claro. Uy, se venía. Se pasaba sola, por eso reclamaba Polito. Mirá dónde está Valgeta. ¿Cuánto voto va a seguir, eh? Mirá que eligió Barto para el último cháquer, ¿no? Tiene muchas muy buenas. La Tia Ramona, la Drogbao. Pero la que juega en el último cháquer es la Federica. Ahí está claramente cómo se pasa delante. Polito Pérez le hace levantar la vista. Un foul similar al Zapo Cacet hace un rato con Barto Castañola. Penal casi seguro de 40 yardas. Parece que ahí está acomodando la bocha el Geta. Casi para liquidar todo tipo de ilusiones para el equipo de la Ensenada. Pero hoy nos vimos un partidazo realmente en la cancha 1. ¿El mejor partido de Paraguay hasta ahora? Sí. ¿No? Por emociones. Pocos goles, pero el mejor partido de Paraguay. Sí, pero además por la paridad que mantuvieron además. Durante gran parte del partido. Obviamente. Ahí está. El Geta sumando uno más. Otra vez quedan la reja. Saca diferencia de 5, pero se han mantenido bastante cerca en el marcador a lo largo del partido. 11-11 en el séptimo, ¿no? Iban 2-3 minutos el séptimo y el partido estaban 11 iguales. Después una catarata de goles de Natividad para sacar esos 4 con este penal. 5 goles de diferencia. Lo trabajó mucho el equipo de Natividad a día de hoy. Mati Torres primero. El Geta ahora. Parto que se la pide y lo pone a correr otra vez a su hermano. Y ahí está. El niño maravilla esta vez. Dijo que también puede hacer goles pegándole de una, de primera. Serigati, pero me terminó de inclinar la balanza de estos dos chackers de este chico que está intratable. Y encima saca esta yegua que es un sueño realmente. La tarántula, la tarántula, ¿te acuerdas? Sí, obvio. Y el Open Casino, madre jugadora de abierto, padre jugadora de abierto, cría de la artina. Tremenda la Open Calloway. La disfrutamos en Inglaterra. Ahora nos damos el lujo de verla jugar en la 1 de Palermo. Casino y hermano del Naipe. Hermano del Naipe. Caballo que jugó muchos años, Gonzalito Pérez. Pasa la Calloway. Y Mati Torres. Capaz que bajando, para mí 60. Para mí es bajando y en ataque. Una yegua que el tapolito que sabe que el partido está liquidado y quiere cuidar. Obviamente, por lo menos posible, estas yeguas que van a volver a aparecer el sábado que viene contra el equipo de la herenita. Y un detalle más, que ustedes lo vinieron hablando a lo largo de la transmisión. Partido bravo para los jueces. Cuando uno tiene que hablar mucho de los referis, es porque o los protagonistas no te están ayudando demasiado. O porque el partido es bravo de H y Tiza. Chapo el referato. Porque era un partido muy bravo. Arrancaron con las pulsaciones a mil en el primer cháquer. En el primer minuto del primer cháquer. Y lo bancaron bien. Los tranquilizaron a todos. Hubo dos, tres faltas técnicas, nada más. Creo que una tarjeta amarilla a Bigatti. Fue una jugada totalmente fortuita. Podemos disentir de algunos de los fallos. Que nos pareció otra cosa. Que hubiésemos dado un poquito más lejos, más cerca del arco. Pero el Zapo Cacete. Subando y achicando distancias en el marcador. Pero en una reacción que, nada, uno no imagina que queda de tiempo. No, va a decorar el resultado. Pero se lo merece. Termina más cerca del tanteador. Por lo que fue el partido. Sí, la encenada jugó muy bien el día de hoy. Trajo un muy buen suplente. Atención con este Torres Zabaleta. Que no está jugando triple corona. Nos sorprende cada vez que juega. Ganó el abierto Tortugas. Es semifinalista. Y casi te diría el líder del equipo de UAE. Y ahora se presentó acá en la 1 de Palermo. Jugando en un nivel altísimo. Y ahí está precisamente Mati Torres. Bigati que venía. Le vuelve a quedar ahora el Zapo. Ah, qué bien la cegua. Que le patea la bocha. Le da juego nuevamente a Guillermo Cacete. La deja en cancha. El Zapo, el Zapo, Facuzola que la tenía. Barto Castañona la defiende contra él. ¿Le va a quedar a quién? A Cacete. El arco de ahí pues lo van a tragar, ¿no? Está bueno esto, ¿eh? El clima de... La verdad, el clima de semifinal. Tranquilamente de Palermo. Hemos empezado a ver mayor cantidad de partidos. Realmente muy entretenidos a lo largo de los fines de semana. Mañana otro partidazo, ¿no? Recordemos que arranca media hora antes, Gus, para algún distraído que no estaba mirando. Por el pronóstico de lluvia. No, una y media arranca el partido en cancha dos. La Dolfina, la Irenita Klinova. Y luego el Ertina cría a la Dolfina. Gran jornada. Mañana estuve haciendo cálculos recién mientras ustedes hablaban. Por eso estaba medio callado. Partido jugado número 16 para Jeta Castañola. La Dolfina, 142 goles, lo que da un promedio de 8,8. Lo comparamos con su tío, que es el máximo goleador de la historia. 1.075 goles divididos, 124 partidos, da 8,6. 8,8, 8,6 cambiazo. Superando al tío. Lo que pasa es que tiene... Mirá, 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 algo raro. Necesita 20 años. Calambre. ¿Viste que te dije que iba a llegar el momento de los calambres? Perdón. No hay aire, ¿no? Necesita mantener este nivel por 26 años más. Eso es lo difícil. Yo lo que quiero saber es cómo contaste los partidos de cambiazo. Te tomaste trabajo en el 93. ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cómo no? En el año 93. No, bueno, pero yo fui a la Centauros. Año por año. ¿Te gusta en el 92? No, fuimos año por año. Juega cuatro partidos. Sí. En el 93. ¿Cuántos partidos juega? Ninguno, si no jugó. No, muy bien. Estabas atento. Suspendido en Tortugas por culpa de Juan Cachemar. Es una pregunta. Que prestaba caballos. Es una pregunta. Capciosa. Engañosa. Ah, mirá, y acá me sigue una pregunta de Coronel Suárez. Dice, si los referees tienen un mal referato, ¿se los suspenden? Recordemos que ya nos ha pasado en la temporada que teníamos designada una terna arbitral. Después de semifinal que gana la iranita gran champion, contra Natividad, la terna fue suspendida a la fecha siguiente. Sí, pero hay algo que me parece que tiene que cambiar en la Argentina. A ver. Sobre todo nosotros y nuestra generación, los políticos, sería genial que cambiaran. Y dejen de ir al Mundial. Lo que estaría bueno es que empecemos a colaborar y que esto sea una profesión. Yo creo que estuvo mal vista durante mucho tiempo. Y hoy, la verdad, es una salida laboral. Una salida laboral muy buena para un polista que juega bien, pero que no le va bien en su carrera. ¿Para qué viene el golo, no? No. La defensa ahí. ¿Le queda el sapo cassette? No, le queda al hombre de Natividad. Y está el Jeta Castañola poniéndola lo más lejos posible. Y es casi la mitad de la cancha. Mirá cómo aprieta el Jeta. Habría que ayudar a los referis. Estoy de acuerdo, lo he pensado. Hay 40 en total. 40. Si suspendemos, referi, nos quedamos sin. Hay 80 partidos por día. O sea, cada referi hace dos. Vamos a empezar a sumar. Qué lindo palo de Bigatti. Un poco abierto, por eso Sola que viene apretando. Llega justito para sacar a Polito. La baja en el aire. Como venía Matis Torres, que la quiso recuperar. Sin embargo, Capella que se agarraba a línea. Ah, y le daba el cogote. Y ahora sí. Bueno, vamos a tener que empezar a sumar por otros. Nosotros, exjugadores, jugadores en actividad. Para que sea una profesión y una salida laboral. Podemos mejorar el referato. Claro, debe siempre castigarlo. Vamos a hacer el revés. Vamos a ayudar para mejorarlo. Y creo que el laburo empieza con nosotros. No estigmatizarlos. Hablé mucho con Mariano González sobre este tema el otro día. Me parece bien. Y que los chicos empiezan a aprender y a tener respeto a los referis. Que la disciplina dentro de la cancha de Polo sea más parecida al rugby. Cuando vemos la falta de Bigatti. No, el rugby, viste, que se juega. Lo mismo, la misma intensidad. Hay partidos que valen oro. Y nadie habla. Y te puedo asegurar que se equivocan. Y se equivocan igual que acá. Y en el fútbol también. Bueno, aprendamos de esas cosas. Mi camada. Hicimos las cosas muy mal. Y me hago responsable. Era poner presión. Y gritaba más fuerte. Te cobraban a favor. Meter. No. Se acabó. Prendemos que viene otra época. Jeta, Barto, Poroto. ¿Vos los ves gritar? No. Bueno, copiemos a ellos. Que son el futuro del Polo. Me encantó porque arrancó por la autocrítica. No, es que es verdad. Es que es verdad. Y si hay un binomio que hace bien. Como estos dos chicos que hacen barro de refri juntos. No los cambien más. Dejen de cambiarle el compañero. Déjenlo juntos. Hacen bárbaro. Busquen otra dupla. Con Vaivien y algún otro que andan bien. Y ya está. Y que estos chicos le enseñen, por supuesto. Que sea una profesión. Te pagan muy bien. Aprende, estudiá, sabe el reglamento. Esa es la Galaxy, creo. Va. Correcto. El Jeta, Castañola. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Se vuelve. Mira cómo agarra las riendas, Jeta. Tipo Memo Gracida. ¿Ven cómo agarra las riendas? ¿Ven con la mano arriba? Sí. Igual que Memo Gracida. ¿Carlos Gracida? Sí, porque estaba calambrado. Porque está calambrado, ¿eh? Ah, ¿por acalambrado es? Sí, lo estuvo asistiendo acá el negro valent, que es el oficio del equipo, lo estuvo asistiendo recién. Bueno, así agarraban las riendas Memo y Carlos Gracida. Que para nosotros fue una novedad total. Creo que además en un momento lo copió Matías McDonald también. Empezó a agarrar las riendas de la misma manera. Sí. Que ayuda. A tener la mano más baja, más cerca del tuce de la yegua, que es la manera de manejar a un caballo ideal. Que no la mano se te vaya para arriba, que es lo que habitualmente tendemos a hacer todos los politas. Se quejaban de que había sido fuera y terminó siendo técnico. Claro, sí. Bueno, 14 goles lleva este muchacho. El MVP. Pobre Vigatti, estuvo tan cerca. En el sexto era el MVP Vigatti. ¿Capelazo? Sí, Capelazo. Y ahí está. Ah, la gocheque. A pesar de que el río cae dentro de las 30. Está polito como venía. Y ahora sí, sale todo. A esta altura, todo es más sencillo. Pero este chico jugó realmente muy bien hoy. Hace un trabajo sucio ahí adelante, de empujar, de chavar, de bloquear los bajander, de mantener la pelota, de aguantarla. Era un jugador, la estructura de Natividad, un jugador fundamental. Lo mismo que Nachi Duplacic, que hoy muy bien reemplazado por Capela, pero lo extrañó Natividad. Bueno, y además desde el año pasado que nos olvidamos de andar preguntándole, cada vez que íbamos con los de verde, si podía jugar de dos o metido ahí en la charla de esa. Juega de uno, hoy juega medio delante, juega en todos lados, porque los otros dos, Catagnola, tienen una rotación tremenda. Mirá, Lobarto de uno y mirá, lo Jeta de back. Ahí tenés clarito cómo juega este equipo. Ahí en la vuelta, bien por Mati Torres. Bueno, 14 goles del Jeta, 5 goles de Polito, esos son todos los goles de Natividad. Y por eso, segurar para el equipo y meter 5 goles, chapó para Polito Pérez. Capaz que el resultado ahora no refleja lo que fue el partido. No, nada, estábamos 11 iguales hace 10 minutos. Mati Torres. Pero la competición de la Llego a Buenas es lo que marca la diferencia, ¿no? Y eso es séptimo y octavo Chacar siempre. El Cogote buscando el arco, último segundo del partido. Allí se va a terminar el encuentro prácticamente, creo que la van a jugar, pero se van a saludar ahí también. 8-1 los últimos dos Chacar. Séptimo y octavo, donde se ganan los partidos Chivo. Y ahí está, buscando hacia las tablas. Parto, que la sacude para dejarlo en la mitad de la cancha y se nos va este partido. Triunfo de Natividad, 19 a 2 en un momento donde decíamos... Y escuchá los aplausos, ¿eh? Silencio. Escuchá los aplausos. Es lindo esto. Y son para los dos, ¿eh? Sí. Por el espectáculo. Y en un momento en el cual pensamos que Natividad no iba a llegar a esa marca de 20 goles, mirá, quedó ahí, a un pasito. Nada más. Los segundos, cuatro Chacar en la actividad son para... son extraordinarios, ¿eh? Yo no sé cómo terminó el primero, pero el cuarto creo que terminó con siete goles solo en la actividad. Metió 12 en los últimos cuatro. Y hubo un Chacar donde no tuvimos goles. Gracias, Gerardo. Abrazo. Tremendo. Hasta mañana. Impresionante cómo jugaron y no estaba ni Nachi Duplassi ni este jugador en su mejor día. Barto no es el Barto que habitualmente, sin embargo, Jetta y Polito se pusieron la capita de Superman. No es el Barto que le pega con el centro de Cigarro todo el tiempo. No, no fue. Que manejaba el partido. No estaba... Nunca agarró el hilo del partido. Fue un gran jugador, sí, momento, pero ese que manotea el juego como Pablo McDonald el otro día y se dueña de la cancha, que es habitual en él, hoy no lo pudo hacer. Por ahí por mérito de la Ensenada. ¿La Ensenada también? Sí, sí, por supuesto, porque Bigatti jugó un disparate, Zapo. Y Zapo para la Ensenada, Amuru Santos, en un partido complicado por el resultado que tenía que sacar, pero complicado también por toda la rotación que terminó haciendo en el equipo y acomodándolo para salir a jugar con chances, salir a tratar de ganarse esa chance de estar en la final de Palermo o de regalarse un fin de semana más. Era demasiado cambio, ¿no? Para el equipo y sin embargo funcionó casi, te diría, como un reloj hoy de Ensenada. Le faltó energía para los dos últimos cháqueros, pero Facu Sola jugó muy bien de back. Un equipo que funcionó, ¿no? Que daba la impresión que un equipo que andaba bien la Ensenada. Se quedó probablemente sin máquina, le faltó algún caballo sobre el final, pero le jugó igual, igual al campeón del abierto argentino. Buena cantidad de goles, ¿no? De Gita Castaneda, 37. Recordemos que el récord en el 98 de Cambiazo con 67. Sí, pero con cuatro partidos. Este tiene la llampita de un partido más, ¿no? Si llega a la final, necesita 30 goles. ¿30 más? 30 más. ¿En dos partidos? En dos partidos. Qué difícil. Le subiste la vara, ¿eh? Necesitás 15 en la final. No, pero me parece que en la época esa había semifinales cruzadas. Y también jugaban cinco partidos. Sí, sí, en algunos sí. Y tenemos, mirá, Cháquer a Cháquer, así fue. 3 a 2 gana el primero en la actividad. Lo que decíamos, segundo Cháquer sin goles. El segundo lo gana la Ensenada. Y lo propio pasa con el tercero. Arranca el quinto Cháquer. Y atención, porque los dos primeros goles son de la Ensenada. Y pasa a ganarlo por tres de diferencia. 9 a 6. Sin embargo, lo termina cerrando en la actividad con esos tres goles. Y gana ese parcial. Después lo da vuelta y lo termina ganando por... 13 goles en los últimos cuatro cháqueres. Impresionante. Clave. Vamos al Palenque. Bueno, acá estamos con Jeta. Post partido. Bueno, Jeta, calambre. Lo diste todo. Sí, un partido que sufrimos cantidad. Es un equipazo el otro. Ocho Cháqueres larguísimos. Me calambre todo. Pero bueno, contento que por suerte ganamos. Arrancaban el séptimo Cháquer. Iban empatados 11 a 11. Pero bueno, después se levantaron el séptimo, el octavo. Y pudieron sacar una buena diferencia. ¿Qué pasó? Sí, sí. La diferencia te diría que terminó siendo más de lo que en la cancha era. Fue un partido que estaba para cualquiera. O como decís vos, hasta el sexto empatados. Pero bueno, ahí los últimos dos. Por suerte metimos los goles. Y pudimos sacar un buen resultado. ¿Costó encontrar funcionamiento con un jugador nuevo, con Alfredo Capella? Sí, sí. Igualmente es un animal. Muy fácil jugar con él. Obviamente ni una práctica de equipo había podido jugar con él. Pero no, no. Nos adaptamos rápido. Tiene muchísima onda y un jugador así. ¿Te sorprendió el equipo que encontraban enfrente y cómo jugaron? Sí, no sé si me sorprendió. Son un equipazo. Tienen jugadores impresionantes. Yo, te soy sincero, sabía que iba a ser un partido así. Y bueno, se nos terminó el resultado al final. Pero sí, no, muy parejo. Me decías que era la primera vez que te acalabrabas en la vida. La primera vez. Es horrible. No podía ni agarrar la rienda. Bueno, pero la verdad que lo que jugaste los últimos dos chacres, algo tenía que pasar. Bueno, no sé. Muchas gracias. Sí, y bueno, ¿y caballada? Y la caballada, la verdad que muy contento. Tengo un par de yeguas que me gustan mucho. Así que nada. Nada, ahora a ver cómo quedaron y encarar el próximo con todo. Preguntale por la cala, güey, Jero. Ah, me pregunta Chochan por la cala, güey. No, no, increíble. Es la mejor yegua que jugué en mi vida. Creo que hoy sacó Manta. Así que nada, disfrutándola a pleno. Bueno, les queda una semifinal directa la semana que viene con la Irenita. ¿Cómo van a encarar ese partido? Sí, todavía no lo pensamos. Tenemos que pensar ahora. Nos ganaron la semifinal de Herlingham. Así que bueno, hay que ver qué es ese partido, qué hicimos mal y tratar de mejorar y ver si podemos ganar. Muchísimas gracias y bueno, felicitaciones. Gracias a vos. Bueno, ahí estaba el autor de 14 goles esta tarde. Del otro lado, vos sabés que me encantó la Jamaica. A ver quién está en el palenque de la Ensenada. Bueno, aquí estamos con Mati Torres Zabaleta. Un partidazo que se jugaron. Decían arriba en la cabina, clima de semifinal. Se vio acá en la 1 de Palermo. Sí, sí, imagínate. Para mí, un lujo poder estar acá. Muy agradecido a los chicos que me dieron la oportunidad de la Ensenada. Y que viajero por darme su caballada. Así que nada, yo recontento por haber jugado este partido. Lo teníamos, me parece que hasta el sexto estábamos jugando mejor nosotros. Nos metieron muchos goles de penal. Y bueno, nada, y después ahí se nos encapó séptimo, octavo. Que ellos, obviamente, es el equipo que ganó el abierto el año pasado. O sea que, nada, es un equipazo, obviamente. Pero nada, se sintió que hasta el sexto estábamos bien. Bueno, es un partido que, como decían, resultaba mentiroso. Porque se terminó escapando en los últimos dos chacas, chacar y medio. Sí, sí, ahí, ahí, en séptimo, octavo. Hasta el sexto me parece que estábamos bien. La verdad que es una lástima, te queda un sabor amargo, obviamente. Pero bueno, como te digo, la verdad que para mí ser suplente de un partido, venir acá a jugar, que es lo que uno quiere, obviamente, es jugar en la cancha de uno de Panermo del abierto. Así que para mí es una cosa loco. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias. Creo que hay una noticia tremenda el día de hoy. ¿Cuál? A ver. La de Jeta Castañola. Fue al baño y se acalambró. Dos noticias que no las tenía planeadas. Bueno, Mati Torres Zabaleta, que recordemos fue hombre que jugó con la natividad en el 2019 y se metieron desde la clasificación a Palermo. Volvemos justamente a natividad. De vuelta, Palenque de la natividad. Acá estamos con el suplente de lujo que fue parte de hoy de este partido. Bueno, Alfred, te tocó volver a Palermo y te tocó en este partidazo. ¿Cómo lo viviste? Sí, la verdad que sí, un placer. Siempre está bueno volver. Así que muy agradecido a toda la natividad. Jugar con estos 3-10 goles, ¿cómo es? Ah, un placer. La verdad que clase más fácil. ¿Cómo te sentiste en la cancha y cómo viste a los rivales? No, dentro de la cancha, al principio nada, falta de ritmo. No venía jugando este nivel. Así que costó un poquito entrar en ritmo, pero después creo que al final le empezamos a pegar un poquito mejor a la pelota y salió mejor. Bueno, Murus, era el partido y el equipo que te imaginabas encontrar. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, al principio nos venían ganando por 3 goles, así que, nada, buen equipo. Bueno, se metió ritmo, tuvo parejo hasta el séptimo, fueron empatados. ¿Cómo te sentiste físicamente? Físicamente hace mucho calor, pero la verdad que bien. Bastante. Bueno, estás jugando cámara, ¿no? ¿Estás en semifinal? No. Ah, quedaron fuera, perdón, malísimo. Bueno, a seguir pensando acá en Palermo. Bueno, Alfred, muchísimas gracias, felicitaciones y, bueno, vamos a ver qué pasa el próximo partido. Dale, muchas gracias. Un detalle también que no es menor, ¿cuánto hoy entran los suplentes, no? Sí. ¿Cuántos abiertos relatamos que no sabíamos ni quién era el suplente? Hoy no solo se lo sabemos, sino cuánto lo usan y cuánto puede influir en un partido. En un año en el cual hasta ahora no se utilizó, pero también podés hacer el cambio táctico, ¿eh? Sí. Pero repasemos los números que nos ha entregado este partido. Es increíblemente superior, la encena en throwing, le ganó 22 a 15, casi por el 50% más, pero también convirtió el 50% más de que faltas. Y creo que acá estuvo la clave del partido, sobre todo al principio, donde Geta bancó el partido a puro penal, ¿no? Varios de esos terminaron el gol, mirá, 9 goles de penal para Geta, un número enorme para las cantidades penales que hay hoy. Y sumale un córner. Y sumale el córner, son 10 goles de los 20 que metieron, en total 19, es más del 50% de los goles. Creo que ahí estuvo la clave del partido. Bueno, de los 14 goles del Geta, 10 fueron de penal córner, 4 de jugada. Mirá cómo mejoraron este rubro, ¿no? Que era realmente malo en el principio del partido, creo que era 7-2. Creo que eran 22, 7 y solo 2 habían sido gol. Llegaron al 50%, también estuvo un poquito arriba la encenada, que vuelvo a repetir, jugó muy bien. Yo creo que el rubro donde lo mata el partido es la cantidad de faltas y la probabilidad de gol que le dieron a un Geta, que hoy estuvo casi perfecto ejecutando penales.